¡Sean bienvenidos! ¡Una semana más a Andericataos! Buenas a todos. La semana pasada, bueno, el inicio fue un poco extraño. Sobre todo las presentaciones, ¿no? Es verdad que puso una voz un poco rara y hay gente que se quejó. Tranquilos que hoy no voy a lograr hacerlo, ¿vale? Bueno, porque tenemos un invitado especial que obviamente tampoco no creo que tengo que hacer eso, ¿no? Y hoy ni nunca más. Bueno, la semana que viene ya veremos. Y sí, tenemos un invitado especial. Esta semana no tenemos Fórmula 1, no tenemos carrera. Y bueno, para hablar un poco de juego, de contenido y tal, yo creo que os va a ya sabéis. Vamos a estar en título incluso. Es el gran Gonzalo Serrano, ¿sí? El mítico comentarista de Fórmula 1 en los años de la duda, Fórmula 1, entre cinco. Y que ha accedido a estar con nosotros aquí. Tenemos unas dos orillas, orilla y media por ahí. Bueno, él sabrá, ¿no? El aceptar esta invitación es verdad que, bueno, supone sus riesgos. Pero es verdad que desde aquí le damos las gracias por estar con nosotros. Ahora entrará, ¿vale? Primero vamos a hacer un poco la presentación de los tertulianos y tal. Y vamos viendo, ¿vale? Así que bueno, esperemos que os guste esta charla con el bueno de Serrano. Hablaremos de todo, ¿eh? Vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de, por supuesto, la actualidad. Vamos a hablar de los años de Telecinco, cómo vivió el mundo de Alonso. Hablaremos de Lobato, de su relación con él, de Dazón, de Sainz, de De La Rosa. No nos quedará ningún tema. A ver, son dos horas. Podríamos estar diez horas hablando, pero, vale, ha dado tiempo, ha dado tiempo. Y dicho esto, vamos a pasar a presentar, ya me he quedado la puta boca allá, a los tertulianos de Alberto. Estamos todos, ¿vale? Hay que decir que Horvath ha llegado a una hora tarde, porque esto estoy esperando después de meceramente. Horvath ha llegado a una hora tarde, ¿vale? O sea, hay una hora que se ha quedado dormido, pero bueno, un poco vergonzoso, pero bueno, está aquí en la presentación, ¿vale? Así que bueno, Horvath, Gérald, ¿cómo estás? Bueno, acabas de joder a la gente, o sea, se pensaba que hacíamos todo en directo y de seguido. No, no. Bueno. ¿Tu titular de la semana? Mi titular. Retrasados tus progenitores que te criaron. Memo. Bueno, buen titular del bueno de Horvath. La persona B, no te quedes dormido, gilipollas, vago. Alejandro. ¿Qué? ¿Alejandro? ¿Alejandro? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo va el día? Muy bien, Juanca. Bueno, justo acabo de llegar del trabajo. Jornada muy dura. Algo que tú no vas a presumir en tu vida, porque tienes cero horas cotizadas. No tiene pinta de que vayas a aumentar ese número de horas, pero bueno, aquí andamos. Con ilusión de entrevistar al bono de Gonzalo. No, pues ya lo hemos hecho, ¿eh? O sea, esto me lo damos después de la entrevista. O sea, ya está hecha, pero bueno. ¿Tu titular? Y ya te has vuelto a cargar el programa, macho. Es que siempre igual. ¿Tu titular, Alejandro? Mi titular... No se me ocurre ningún titular, así... Lo primero que se le venga a la cabeza, mejor que no, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, voy a soltar lo primero que se me venga a la cabeza. No, pero cuidado. Eh... La tengo, enana. Vale. Uf. Como uf. Como que uf. Como que uf. Bueno, eh... Fondato, buenas. ¿Cómo va el día? Eh... Muy buenas, Juanca. Pues muy buen día, porque no has hecho la presentación de mierda que hiciste la semana pasada. La semana que viene volverá, ¿vale? Pues sí, ya te lo digo desde aquí, que si eso vuelve, yo no vuelvo. Bueno, pues precisamente por eso lo voy a hacer. Ah, vale. Bueno, creo que los demás tampoco quieren volver si haces esa mierda, ¿eh? Bueno, me tienes tu titular, coño, cuéntame algo. Eh... Bueno, mi titular es primer programa con una persona con menos pelos que Juanca. Ese es mi titular. ¿Y esta faltada al invitado? O sea, esto es una faltada al invitado y al presentador, en este caso, ¿no? Bueno, a ver... Haciendo amigos. Me has dicho, busca un titular y yo lo he buscado. Si no te gusta, pues te jodes. Mmm... Es verdad que alguno de Pedro Fermín tenía más pelo que yo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Eh... ¿Quién me falta? ¿Horner? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bueno. Buenas, buenas, Juanca, ¿qué tal? Semana dura para mí, semana dura. Sí, ¿por qué? He tenido un pequeño conflicto con, bueno, con cierto colectivo que no voy a comentar aquí, pero... ¿Cómo? Muy duro. Sí, algo vi por ahí, eh... Hay que relajarse en Twitter, ¿eh? Porque nos tachan de algo y de algo que no somos, por supuesto. ¡Oh, no! Se me tachó de algo que no soy. Sí. Y solo... Sí. No se puede joder a la gente por lo que pone en redes sociales. Estamos a tope con la agenda 20-30, ¿eh? Soy gay. Bueno, ¿y tu titular? ¿Ese es? No, no, mi titular es el siguiente. Ron Dennis, Hitler, Pedro Sánchez. No, no, no. No entiendo el titular. No lo entiendo. Si hay un nombre ahí que no... Bueno, luego la gente en el programa lo entenderá, sí. Sí, es el primero donde me lo tiras. Y, por último, el viejo. ¿Qué tal, viejo? Pues un poco hasta los cojones de que me presenten siempre el último, pero bien, ahí estamos. Bueno, me presento porque, entre otras cosas, me salgo de la polla, viejo. No sé si lo pillo. Creo que va por orden de edad. De menor a mayor. ¿El más chico, entonces, Alejandro? No. ¿Quién hemos dado primero? Sí, Alejandro, ¿no? Horvás. Es Chorvás. Es Chorvís. ¿Quién más? ¿Cómo va a tener quince años, Horvás, tú? Con la voz de camionero que tiene. Bueno, que tiene quince años en nuestro editor, ¿no? Bueno. Por cierto, oyentes de André Atabri, sin desvelar nada, se vienen cositas, ¿no, Fondato? A mí, ¿por qué me dices? Estamos todos involucrados, ¿no? En el proyecto. Estamos currando, coño. Bueno, se vienen cositas. Estad atentos a nuestras redes sociales. Un proyecto. Alguno de aquí curra más que otro. Lifestyle, güeya. Sí, sí. Y, bueno, y Horvás, que no le dan, no se lo apoyan. Viejo, tu titular, coño. A que mate, sabandija calva. No somos sabandijas calvas. Es que calvos hay muchas personas. Claro, faltarle al respeto así a un tertuliano. No, creo que se refiere a alguno de lo mato, ¿no? ¿Cómo? No. ¿Por qué piensas eso? No sé, me ha dado mi sensación un poco por el tono de la... Bueno, bueno. Bueno, de aquí lo vi, un saludo que es gran también oyente del programa, ¿no? La que mate, sabandija calva. Sí, sí. Bueno, y como hemos adelantado antes, tenemos el grandísimo honor de presentar con nosotros a Gonzalo Serrano. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Buenas tardes. Bien, aquí dispuesto a que me torturéis. Nah, vamos a ser buenos. Es que hemos estado hablando antes de empezar. Que es verdad que, bueno, somos un poco, a ver, picantones, ¿no? O sea, a ver que tampoco, o sea, dentro siempre de la legalidad, o sea, dentro de los límites, pero, a ver, un poquito de picante, joder. Está bien, ¿no? Yo creo que mola, ¿no? Está guay. Perfecto. Te voy a preguntar, sobre todo, ¿por qué has aceptado? O sea, cuando yo te hablo, ¿por qué aceptas? O dices, no, paso. O sea, porque, o sea, mejor me tenéis en un ver en general, ¿no? Es un poco complicado. No, es algo muy simple. Yo siempre he apoyado a gente joven. O sea, yo creo que vosotros tenéis un camino por recorrer y que toda propuesta que aporte algo o que traiga algo divertido, pues, sigo hay que echarle una mano. Así de simple. Lo hago con todo el mundo, ¿eh? Dentro de las limitaciones que tengo con mi vida profesional, ¿no? Sí, sí. Ya vi que he hecho una entrevista a unos chavales hace unos días, ¿no? Hace dos o tres días, también. Sí, sí. O sea, yo, a la gente cuando me llama, pues, yo creo que hay que ayudar, ¿no? A mí cuando empezaba me ayudaron y es de bien nacido ser agradecido. Bueno, pues, vamos a... ¿Qué sirve? No, no, te digo que yo por lo menos lo intento. Vale. Muchas gracias, Gonzalo. Te lo agradecemos mucho. Te lo agradecemos porque estamos empezando. No es mala cosa más, pero, bueno, estamos empezando y nos viene esta ayuda. Hace una semana estuvo aquí Pedro Ferín Flores, que lo conoce, ¿no? Que también estuvo muy bien. Estuvimos aquí casi dos horas hablando de Fórmula 1, de también la época de Alonso, 2005, 2006, incluso de antes. De puterío también, ¿no? Estuvo muy bien. ¿Qué? De puterío. No, de eso no hablamos. O sea, de eso no hablamos. También estuvo un chino, ¿no? Que invitasteis. Sí, también estuvo, sí, nuestro amigo, ¿cómo se llama? El chino, Taku, ¿no? Taku. El amigo de Alonso, ¿no? El amigo de Alonso también. Sí, o sea, el chino es japonés. Pero he visto yo y todo, sí. Sí, sí, estuvo por aquí. De hecho, le dimos una sección, ¿eh? Le dimos una sección, de hecho, ¿no? Un día que vine aquí, hice una sección, estuve diez minutos hablando. El azar del chino se llama. Bueno, quería decir que vamos a dividir, si te parece bien, la charla en dos partes, ¿vale? Una primera en la que vamos a hablar un poco de la actualidad de la Fórmula 1, de, bueno, Alonso, Aston Martin, Ferrari, Red Bull. También un poco de la que viene, a ver qué puede venir. Y también desde el 2026, ¿no? Que es un poco, bueno, parece que es el cambio de reglamento, sobre todo el tema de motores. Van a ser motores más eléctricos. También un poco hablaban de la era híbrida, tal y cual. A ver, ¿qué opinas y tal? Y si quieres, bueno, empezamos ya. Alonso, Aston Martin. Yo vi, me acuerdo, un tuit tuyo en pretemporada, que decía lo siguiente, por lo que tengo aquí apuntado, cito actualmente, ¿vale? Hace unos meses, o sea, yo creo que lo pusiste en enero, enero. Y la gente se emocionó mucho, si no muy arriba. Y nos lo pasó por un grupo y todo, que tenemos... Sí, sí, sí. La gente se movió muy arriba, ¿no? Muchas veces, tú pones un tuit y, a ver, puede ser que se ha perdado, puede que no, pero en el caso se cumplió. Dice el tuit. Hace unos meses os dije que estaba ilusionado con el trabajo de Aston Martin. Os digo que estoy convencido que habrá sorpresas y serán positivas. Mucho trabajo y del bueno en Aston Martin. Y, además, buen rollo. Y, pues, hashtag ilusión. Y la gente se vino arriba, ¿sabes? O sea, ¿esto era información o fue un pálpito o algo? Era información desde dentro por el trabajo que estaban haciendo y, sobre todo, por la lista de fichajes, ¿no? O sea, cuando te das como fichas y ves el mercado y dices, joder, estás picando en las casas buenas. Y te estás llevando gente que te puede aportar mucho, mucho. Y se vio. O sea, el inicio del coche ha sido espectacular. Si no me pregunto qué pasa después. Porque yo creo que no lo saben ni ellos. Yo creo que se han puesto a toquetear y tanto toqueteo, 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 al final han desmadrado todo. Y no saben ni dónde están ahora mismo. Bueno, es lo mismo que Juanca el sábado por la mañana. ¿Cómo? Perdón. Sí, eso del toqueteo. No, pero, no, el toqueteo de trabajar, ¿no? El toqueteo al teclado, bajarita, ¿no? Sí, porque acuchillarse la nutre ha jodido, ¿eh? Pero bueno. Sí, entonces... Hay que controlar porque si no la cosa le puede ser el madre. Es que el asunto es... es complicado. Es decir, tú planificas de una manera y arrancas. Es que el arranque del equipo fue espectacular. ¿Tú te esperabas ese arranque? Porque yo me acuerdo a mí que Lovato hizo un vídeo también diciendo que había muy buenas situaciones a tomar. Pero él habló de el mejor de la zona media. O sea, estar delante del Alpine, delante quizás de McLaren, pero cuarto equipo, ¿sabes? ¿Tú te esperabas que fuera a pelar victorias o podios? Sí, sí. Yo esperaba que subieran al cajón. Y, Gonzalo, ¿el equipo se lo esperaba? ¿El equipo se esperaba ese podio inicial? El equipo se lo esperaba. ¿Y Alonso? ¿Se lo esperaba, Gonzalo? Yo creo que sí, porque es el más cuco de todos. Sí, sí, Alonso. Tú lo veas con una sonrisa... Pero yo recuerdo, o sea, las semanas de ante Alonso diciendo que no, que no. Que están para hacer cuarto equipo, zona media, y estaba Tom Martín en pretemporada. Primero, segundo, increíble. Y él seguía. No, que no. Somos cuartos, somos para entrar en Q3. ¿Sabes? ¿Sabes lo que pasa? Que tienes que también levantar un poquito el pie para que la gente no se vuelva loca, ¿no? Claro, claro. Alonso se le conoce mucho por la sonrisa, ¿eh? Sí, sí. Alonso se le nota mucho. O sea, se le nota. Decía Q3, pero estaba sonriendo, ¿sabes? Decía 9. El objetivo es grude, pero hace así. Y sonreía. Es decir, tú cuando ves los test, tienes que analizar la sonrisa de los ingenieros. Y el box. Tuvías la sonrisa de los ingenieros de Aston Martin, y ya sabías por dónde venían los tiros. Pero es verdad que... Qué buen rollito. Sí. Eso es importante. Es decir, tú puedes tener a un piloto que sea una máquina, pero si no hay buen rollo con ingenieros y con todo el equipo... Claro. Eso, al final, falta algo. Y en este caso yo creo que está siendo... El propio Fernando, incluso con los resultados que ha habido ahora en las últimas carreras, está volviendo a ser feliz, a disfrutar de esto. Y que gane la 33, pues no lo sé, chicos. Yo... Este año complicado ya me parece. Tiene mala pinta. Este año... Yo esperaba que sí, pero... Pero la pregunta ahora que hay que hacerse, y hay que hacerse la por falta, es... Han terminado con el coche 2023 y están con el 2024. O han terminado con el 2023, tienen el 2024 y están con el 2025. Es que todo esto es muy complejo, porque no llegas en un año. Y luego, cuando llegas, y estos llegaron, lo jodido es mantenerte porque todos van a mejorar. Claro, ahí ha reaccionado casi todo el mundo. Fijaron McLaren. ¿Quién carajo daba un duro por McLaren? Nadie. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho McLaren? ¿Algo? Alguna... Ahí huele, ahí huele. O sea, esto huele. Ahí huele a 2007 pendrive. Mira, Gonzalo, tú ves el McLaren. Cuando metieron las mejoras y huele a verde. Es verdad que... Yo creo que me fumé la semana pasada. Ese no. Ese no huele. Es verdad que metieron esas mejoras de Austria, y ese pontón tan parecido al de Aston Martin, con esa bajada, y justo el coche empezó a funcionar bien. No, Lucas es otra mejora por aquí, pero no tiene nada que ver con el tema de puntones. Y es verdad que... A ver, no sé yo si es una copia o... Claro, es que también los equipos se copian mucho entre ellos, ¿sabes? Claro que tú puedes copiar, pero la cuestión es que lo que copies le siente bien a tu cacharro. Y claro, en el caso de Aston Martin, empezaron arriba, arriba, arriba. El resto estaban todos a por uvas. Menos lo de Red Bull. De Red Bull... ¿Qué vamos a hablar? Es decir, es que... Es de otra galaxia. En otro mundo. Es un equipo que no falla ni nada. No, no. Es que... Ese coche le pones en piloto automático y va igual. Bueno... Pero es que no fallan ni los mecánicos en las paradas, que es una cosa que... Hoy justo he dicho... No hay resquicios. El equipo es una maquinaria engrasada, con un piloto que es un Terminator. Tiene que hacer un error encima, porque no comete errores. Se dice que un día se toca o tiene algún tipo de fallo en la última vuelta de Q3. Ningún error. Todo perfecto. Así es imposible. Desde el año pasado, Mon Melo, cuando tuvo los problemas del DRS, este tío va con un reloj. Y ojo, y esto implica que o el año que viene encuentran a la Piedra Filosofal más de uno, o este tío se va a dar otro paseo, eh. O sea, ¿tú crees que el año 24 va a ser otro... Yo creo que va a ser otro paseo. ¿Paseo de Red Bull? Es que tiene mucha ventaja, eh. Claro, es que el coche está hecho ahora mismo. Y Newey ya debe estar dibujando la caída del deflector número 27. Es muy pesado Newey, eh. No tiene que pensar en el brazo. ¿Cuántos años tienes? Y debe estar ya casi en el otro barrio más. Hay que meterle en el asilo, ya. Hay que meterle en el asilo. Ahí está bien, por dios. Es un maquinar, tío. Pero lo que te hace Red Bull es tener mente de asesor de no sé qué para que cobre una parte de Red Bull y el resto del suelo. Hay que cargarse, hay que cargarse. No, no, no. Eso no hay que hacerlo. Eso no hay que hacerlo. Pensar una cosa con este tío, y esto, bueno, yo un día hablando con los ingenieros estos, me decían que hay 92 o 94 piezas móviles entre defectores, rebordes y tal, y que cada uno tiene un nombre. Cada uno de esas piezas, bueno. Pero Lucas, en mi plan, ¿no? Sí, hay una que se llama Lucas. Es verdad que... El único que se sabe todos los nombres en Red Bull de todas esas piezas es Newey. El resto tiene que buscar la lista. Es un enfermo mental. Es que ya se te da una idea, ¿no? Es decir, hostia, ¿con qué hemos topado? Pues has topado con un tío que es muy bueno, coño. Yo desde que en 2012 en Brasil se puso a mirar las imágenes así con el coche para bajar el motor o lo que sea. Es que dice este pieza en otro nivel. El tío vive... Pero es como siempre ha habido grandes, grandes creadores de coches. O sea, desde Colin Chapman con Lotus, John Barnard, que estuvo en McLaren y... Cari. Oye, grandes genios. Aerodinamistas, historias. Entonces, claro, esto es una coña de decir, bueno, oye, pues ahora le toca a este tío. Pero es que le lleva tocando 10 años, menos la época esa en la que tenía el motor Renault, que no funcionaba en 2015, en 2016. Pero es que también dominó hace 10 años, o sea... No, y Newey dominó desde que estaba en Williams. Williams. Sí. Claro, Williams, McLaren y Red Bull. Los McLaren y de Hakkinen y Red Bull. Es que es una locura. Es que no es que lleve una década, no. Es que por donde pasa, lo hace bien. Y además, con una ventaja añadida, que él va sumando conocimiento de cada coche. Y cuando salta a un equipo, su cabeza tiene... Aparte, me imagino que es el ordenador de casa también, o los 300 ordenadores de casa, o yo que sé, o todos los hackers del universo que los están trabajando para él. Tienen toda la base de datos de toda esa experiencia. ¡Buah! Esa es una de mis perras, que tiene muy, muy, muy mala leche. Es una... Es anoncista. Es anoncista. Son dos. Es anoncista. No. No. Esta es... Esta, la pequeña, es más bien de Vettel. Vaya por Dios. Y la madre es de Hamilton. Así vivo yo. Bueno, han salido malas. Son muy malas. Son muy malas. A la hoguera, eh. A la hoguera. A ver, no. Tampoco. También pasa nada, ¿no? Pero bueno… Se vive igualmente. La vida es muy dura. Muy dura. Mi padre me dijo que si le hubiese salido del Real Madrid, que me pegaba de hostias hasta que me fuese de casa. Ya la has liado, macho, porque yo soy del Real Madrid. Vale, hombre. No, no. Yo respeto a todo el mundo, respeto a todo el mundo. Y ferrarista. ¿Ferrarista? Yo soy muy ferrarista, vamos. ¿Eres más ferrarista o anoncista? Ferrarista. ¿Sí? Sí, porque Ferrari... O sea, esto es como... A ver, mira. En el Madrid hay una cosa. Los jugadores pasan. El equipo sigue. Ya, ya. En las carreras los pilotos pasan. Bueno, Alonso… Alonso… Alonso no pasa todavía, ¿eh? Bueno… Eso te voy a preguntar. Alonso, ¿tienes pensado retirarse? ¿Hasta cuándo crees que va a estar este tío ahí? Porque tiene 42 años. O sea… Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Hombre, entiendo que estará más cerca de la retirada que otros pilotos, ¿no? Idos a la NASCAR y os encantáis… Bueno, perdón, a la NASCAR, en la Indy. Os encontráis a un tío como un tal AJ Foyt, que en las 500 millas de Indianapolis, hace unos años, con 62 palos, segundo en calificación. Y creo que acabó en el podio, en la carrera. O sea, que… Es que esto de las edades ha cambiado mucho. Y Castroneve también ganó hace un par de años, ¿no? O sea… Yo es que, Gonzalo, si me permites, yo tengo una teoría de que Alonso en Momelo 2015 como que… que rejuveneció 20 años. O sea, tú te refieres a los tests de pretemporada, ¿no? Ese accidente. Al chispazo. Al chispazo. Ahí que… ¿Qué pasó ahí? Porque es verdad que fue algo raro, ¿no? O sea… Hombre, yo personalmente creo que hubo una… una descarga energética importante. Pero es una opinión… Yo creo que… Creo que Ron Dennis intentó matarle. No, pero no creo que fuera… De Ron Dennis me lo creo, ¿eh? Porque yo viví… Que sí, que sí, que sí. Sí, luego hablaremos de Ron Dennis. Ese 2007 fue para escribir un libro entero. Pero bueno… Le pegó… Le pegó una descarga en los huevos y le convirtió en un X-Men. Pues algo de esto debe de haber. Aunque yo creo que más bien… Ahora es… Es una mezcla de… Es el hijo de la visión y la bruja escarlata. Joder… Un fan de Marvel, ¿eh? En Gonzalo. Un fan de Marvel o… La bruja escarlata… La bruja escarlata es la madre de Afondato. Ahí no tengo el placer. O la madre de Horvás, que por aquí no está. Horvás a mí no está. No me ha salido de los cojones, pero bueno. Si digo yo lo que es la madre de Horvás, nos censuran el programa. Con todo respeto. Madre mía. Sí, hombre. Los cómics son otra de mis enfermedades. ¿Sí? O sea que… Sí, 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 sí. Ah, tío. Soy muy, muy, muy Marveliano. Odio a Spiderman. Me parece un blando. Eh… Superman. Nuestro amigo Roncho… Nuestro amigo Roncho siempre ha sido de cómics, ¿verdad? Ha sido mucho también de revistas, de Interview. Roncho, ¿no? No, no, no. Ese no… Playboy más, ¿no? Que va, que va, que va. Nada. No me asociéis con esas cosas porque… Tienes una colección, me parece, ¿no? Con las páginas pegadas ya, pero… Pero ¿cómo que pegadas? Por el… Por el desgaste, ¿no? Del tiempo. De lo que sí tengo colección es de los calendarios Pirelli. Eso sí… Oh, de los primeros eran magníficos. Sí, sí, sí. Y se cotizaban a una pasta. Pero a una pasta. Pero ¿me puedes… Ah, me puedes, Roncho, describir alguna foto del calendario Pirelli, de los primeros? Bueno, ya… Eso ya… Ya te puedes imaginar lo que había ahí, ¿no? Pues mira… Había de todo menos ruedas, ¿no? Había de todo menos ruedas, ¿no? De los animáticos no había. Hay uno con la Revolución Francesa, verdaderamente bestial. Bestial. Por las fotos, todo, todo, todo. Eran… Tenían mucha pasta, la gente disparaba mucho y… Y claro… De aquellos… De aquellos… Bueno, ya tenemos discusión familiar. Ahora ha venido la otra. Vamos a ver a mi hija. Esperemos que se ha anunciado también. Como nos ha anunciado. Como nos ha salido de telipa… A nosotros una vez en un podcast nos pasó Gonzalo, que vino la madre de Juanca con una chancla… No. Y le puso… Le empezó a dar chanclazos porque no había hecho la cama. Pero no la lanzó con efecto. Es que si el chancletazo tiene que ir, pues tiene que ser volador. Es que justo ese día se me había olvidado mirar a la cama. Y claro… También, bueno, le dije que trajera la comida y no quiso. Bueno, cómame esa apuesta, ¿no? Está por eso decirlo. Haciendo amistades familiares, que se llama, ¿no? Claro. Para que curras y… Está mi madre, ¿no? Lo que pasa es que la vive en un piso patera con 20 peruanos y ya… Bueno, la comida complicada. En Jerez poco, poco peruano. Sino más bien todos de Jovenlandia. Los peruanos le hacen… ¿Cómo Jovenlandia? Sí, bueno, de los que… Lo que es el jamón tampoco… Bueno, no lo comente, ¿no? No lo comente, ¿no? Exacto. De los que persiguió Sainz en Italia, ¿no? Sí, sí. Que le robaron el peluco, ¿no? Joder, el peluco. Le roban el peluco y casi le dan infarto. A ver, los peruanos a Juanca no le hacen la comida, pero le hacen otra cosa. ¿Qué? No sé si eso es cierto. ¿Qué? ¿El que le hace? ¿El que me hace? No sé muy bien qué te refieres, Fontato. No sabemos a qué te refieres, a Fontato. Bueno, sí, formatinas y Lucas, pero más realistas. No, no, no. Creo que… Este tipo… Este tipo de… Aquí, Gonzalo, una leyenda de la Fórmula 1 en España y tú hablándome de los peruanos. Venga, venga, ya ves tú por ahí, tío. Bueno, disculpa, Juanca, perdón. Te iba a decir, Gonzalo, en 2026 hay cambio de reglamento, que ahora hablamos un poco también de eso, ¿no? ¿Y tú crees que Alonso va a llegar a 2026? A probar ese… O quizá puede ser el 2005 su último año. O ya 26 es mucho. Yo creo que va a depender de cómo… El final del 23, 24… Yo creo que va a intentar llegar al 26. Porque… Sí. Se va a guardar un poquito, como decía el otro, para hacerse unos racares. Claro, sí. Los tiene clavados. Y yo creo que sí, que va a estar hasta, por lo menos, tres, cuatro años más. Por el equipo no habría problema, ¿no? O sea, has tomado… No, al principio no. Por ello es perfecto, ¿no? A ver, siempre que no baje el nivel, claro. A ver si los resultados siguen… También dependerá mucho del coche que le den. Si al año viene le dan un coche en mitad de tabla, pues el cambio se empieza a aburrir también, ¿no? Como pasó en McLaren. Ya, es que ese es el problema. Pero aparte de eso, mientras no te dé una crisis con las abejas del Himalaya, como a Vettel, pues vamos. Bueno, lo de Vettel es más peligroso. Lo de Vettel es un asunto que tiene que tratar fácil. Vettel es así. Es así. El trasplante de pelo le trasladó, le traspasó la pituitaria. Yo solo digo que pobres abejas. Lo del pelo me interesa. Lo del trasplante me interesa. Yo creo que la abeja la cambiará. Les enviará de color, porque el amarillo y el negro es poco eco, y es muy menos woke. Creo que Gretel se ha pintado de blanco, pero no es importante. Si Greta Zunberg se entera de lo que hace Vettel con esas abejas, vamos. A ver, el modo de Vettel con esas abejas lo único que hace es cuidarlas, ¿no? Y bueno, está por sus derechos, ¿no? Sí, sí. Está montando el circo. Creo que tiene alguna parafilia sexual con las abejas, pero bueno. No, eso no lo tiene, eso no lo tiene. Yo creo que a Vettel le pincharon muy profundo los injertos de pelo y le tocaron el cerebro, como dice Gonzalo. Sí, ahí estamos de acuerdo, vamos. Ha tenido una crisis existencial, no sé, alguna G que se le escapó y le golpeó la cabeza. Gonzalo, tú que tienes experiencia también con el tema, porque yo tengo 24 años, ¿vale? Y a ver, tú tienes experiencia con el tema. Me han salido un par de, por así decirlo, bueno, un par de problemas, un par de, por así decirlo, entradas, ¿no? O sea, bueno. O sea, ¿qué me recomiendo? Claro, es que, joder. O sea, me he rayado, ¿sabes? Me he rayado de la cabeza ya. Sí, ¿tú crees? Te vas a ahorrar pasta, tiempo y dinero. O sea, no hay ningún tratamiento, no sé, algún truco o simplemente aceptar, ¿no? No, 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 no. Me he rayado como una berenjena. A ti te queda bien, a este había que verlo. Y yo eso que ahora me quita la barba, porque me han tenido que hacer una prueba médica y el médico no me lo hacía con la barba, manda pelotas, pero bueno. Sí, con la barba te quedaba muy bien, así la barba grande. Ah, sí, sí, pero ahora volverá, ya empieza… Como Kratos. Como Kratos, eso te decía, los Kratos. ¿Te faltan las líneas? No, no, yo tengo a Kratos a este tamaño. ¿Sí? Sí, sí. Y fui el máster del primer juego, fui el máster. ¿Sí? Con Sony. Lo he sido en varios juegos con ellos, cuando trabajaba con Sony. Ya no, es que te gusta jugar, ¿no? Somos más de ninfas nosotros. ¿Cómo? Sí, de ninfas, ¿no? No, pero de ninfas, sí, otros juegos, ¿no? O sea, es un juego tipo fantasía, ¿no? Aquí, a Fondato y sus… Este es un putero, Gonzalo. Te lo tengo que dejar claro. Este tío es un sinvergüenza, un golfo. Tenedle cuidado, criaturas, que hay mucho vicio y hay mucha enfermedad por ahí. Sí, sí, sí. Pero si esto ya las tiene todas, ya no… Ya no volvió ninguna más. No, no, eso es mentira, Gonzalo, tú. Que yo soy buen tío, joder. Que se lo están inventando. No, coño, que el pavo, joder, curra y va al gimnasio, coño. Después se mete sus cositas, después sus rayitas y tal, pero bueno, no pasa nada. Y tengo pelo. A ver, no pasa nada por no tener pelo, ¿no? O sea, la gente que no tiene pelo no es menos que otra, ¿no? O sea, es que aquí también hay mucho… con los calvos hay mucho bullying, Gonzalo. Una cosa, a mí me ha ido muy bien con la vida. Claro, ¿eh? Aquí se meten conmigo, ¿eh? La entrada, que si calvo, bueno… Habrá que raparse, pero bueno… Pero vos sabes lo que tienes que hacer, eh… Haces balance. De lo que haces tú con tus entradas y lo que hacen los demás con pelo. Y entonces, cuando lo pones en la balanza, dices, coño… Anda, ¿qué tal es esto? El pelo le está para las ideas. Yo con entrada voy cinco pasadores delante de mi primo Aspondato, ¿no? ¿O cómo? Pero no gastas en champú. Va con el DRS abierto, Juan. Bien, 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 peluquero, macho. Te digo yo que es una pasta, ¿eh? Sí, sí, sí. A Juanca se lo corta a su madre el pelo. No, no, creo que me lo corta el peluquero, eh. Y las uñas también. A ver, es que nos debemos del tema aquí. Te quería preguntar también el tema de Alonso, ¿no? ¿Tú crees que Alonso volverá a ser campeón del mundo de Fórmula 1? Joder, si supiera eso, macho, empezaría a apostar para esa minera. O sea, ganar un Mundial con 43, 44 años, tienes una… De la mayor gesta de la historia del deporte. O sea, ya, porque… Estamos hablando de la Fórmula 1 moderna, no estamos hablando de la Fórmula 1 de los años 50, ¿no? Que… Ya… Con qué edad lo ganó Fangio. Por eso. Primero. Sí, sí, con 46, con 47. No va a amarrar… No va a amarrar mucho esto. ¿Pueda ser campeón del mundo? Sí, sí. No sé, depende del coche, depende de los planteamientos y depende de… Está complicado. Qué coches coincidan en la pista. Luego, a día de hoy, con un Red Bull intocable, con un Mercedes que tiene la espinita clavada… Y Mercedes no es de las que tira la toalla, son alemanes. Con un Ferrari que un día sube, un día baja, un día matan a Sainz, otro día… Leclerc es muy bueno, que es un paquete… Eh… Bueno, luego hablaremos de… Entonces dices… Joder… Ser campeón del mundo, pues es complicado. Es complicado. Es complicado. Y tienen que darse muchos factores. Pero yo sigo pensando, y esto es muy particular y muy personal, que va a ganar alguna carrera más. Es cosa mía. Esa es cosa mía. Sí, a ver… Ganar puede ganar. O sea… Si alguien vende un coche diferente y tal, pero… Yo creo que el aloncismo, incluso Alonso, no se conforma con una carrera más o dos carreras más. O sea, él quiere ganar el tercer mundial. Es para los que está aquí. Claro, pero ganar… Es que ganar un mundial, macho… Pero lo ganamos. Y aparte, te tiene que mirar la Virgen y toda la colección de Santos, eh. Es que es muy complicado, muy complicado. Mira, cuando ganó en 2005 y en 2006, Renault no era el mejor coche. Pero era el coche que se ponía más fácil a punto y el que no se rompía. Claro. Y se dieron esas circunstancias. El resto… Era más rápido. En 2005, McLaren se desmontaba. Claro, es que… Daros cuenta de eso. Y después, pues Fernando, yo personalmente creo que… Que los pasos que dio hacia otros equipos, pues no fueron del todo acertados. Bueno… ¿Cuál? Esos temas ahí… Yo creo que a Ferrari, cualquiera iría. O sea, es un paso… Sí, pero que Ferrari es una… Y McLaren fue más cierto, en verdad. Lo que pasa es que él no sabía lo que iba a pasar después. Que ahí nos tocas un tema complicado, eh, Gonzalo. O sea, de todos los cambios, ¿cuál dirías que es el… Aparte, McLaren Honda dirías, ¿no? Yo creo. A ver, o no aceptar Red Bull, ¿no? Que Red Bull ha tenido 200 ofertas… Y volver a Renault… La vuelta a Renault fue otro fiasco, perder el tiempo… Pero no había más. Claro… La vuelta a Renault… ¿Te refieres a 2007? A 2008… Claro… Pero eso lo hizo porque tenía apalabrado Ferrari, ¿no? Ve ahí… Bueno… Los apalabramientos en esta historia no existen. Claro… Porque si me da palabras… Luego no está en el contrato… Te pasa como en 2007, maldad. Claro… Pero yo creo que también Alonso en 2008… El número uno… Con todo el respeto… No tenía donde caerse muerto. ¿Qué decir? Era o Renault o… O Renault… Puede… Puede que en aquel momento hubiera algo así. O sea, tú piensas que a Fernando se le ha hecho una… Una campaña en la Fórmula 1… Muy rara… A nivel personal, ¿no? Creándole una fama de complicado en los equipos… De la que podemos hablar… Creándole una fama de tío raro… Tan raro como cualquiera de los que estamos aquí hablando. O sea, esta es la verdad. Es decir… Cada uno tiene sus particularidades y cada uno… No, no… Dilo claro, Gonzalo. Racismo. No era inglés y punto. Es xenofobia. Es xenofobia. La palabra xenofobia. Tener claro una cosa… La prensa inglesa… Es inglés. Es un deporte inglés. No, no. De ingleses no. De cerdos rosados. Bueno… Si no partimos de esa base de que esto es un deporte… De Gran Bretaña. Con base en ella. Y que ellos consideran suyo. Porque si miráis… En la excepción de… De las alternancias de Renault que ha estado ahí. Cuando Sauber se fue a Suiza. Y Ferrari. Para y ya está. Bueno, no hablo de los equipos españoles porque han sido anécdotas. Sí. Y además… En la Fórmula 1 solo hay una cosa que no puedes hacer. Que es dejar de pagar. Y los equipos españoles siempre han dejado de pagar. Con lo cual… Honor. Honor. Esa es una tradición española, ¿no? Sí, una tradición. Lo de no pagar… La picardía… La picaresca la inventamos nosotros, coño. Igual. O sea, si tú le puedes ahorrar 30 céntimos en una Coca-Cola, pues te la ahorras. Claro. Que se juega a Eclestone. Bueno, pero… Eclestone es… Es que no os lo imagináis. Es que yo le he visto en… En Hungría… Esto es un putero. Bueno, tú… Fue papi con 90 años, ¿no? Fue papá con 90 años. Sí, sí. Bueno… Eso es imposible, tú. Era… Era un tío… Era un tío… Era un tío… También lo fue hace dos años, ¿eh? Sí. ¿Cuáles son… ¿Cuáles son los pecados capitales de Eclestone? En los que más… ¿Cuál no tiene, quieres decir? Las faldas. Mira, tú imagínate a este señor con el pelucón blanco, que tiene pelo. Un cuchillo jamonero. ¿Cómo? Andando por el palo de Turquía. Y llega un guardia de seguridad y le dice que quién es usted y qué coño hace con un… Con un cuchillo. Se lo intenta explicar a un turco que de inglés hablaba lo mismo que yo de Swahili. El turco un carajo. Allí se monta la de Dios. El Eclestone yo creo que le quería pinchar con el cuchillo jamonero. Porque iba a cortarse una pata de jamón en Turquía con dos pelotas. A ver si Eclestone se cargó a Edwin Arrieta. No, creo que no fue Eclestone. Fue el muro de Sancho, ¿no? Pero aquí le mandamos un saludo, el gran… Es todo… Alguiente del programa, ¿no? Le… Saludos le hacen falta, sí. Al bueno de… De Sancho. Algo más que saludos le va a hacer falta, pobre. Sí. Madre mía. Pobre en absoluto. Pobre. Está feo, ¿no? Pobre. Matar a alguien y… Pobre Arrieta, ¿no? Que lo han matado. Es de mala educación. Es de mala educación. ¿Sabes? Es que confundimos las cosas, macho. O sea… Y de pobre. Qué cojones pobre. Pague lo que ha hecho y punto. Y si no, que no lo hubiera hecho. Claro. Bueno, es lo que hay. Hace poco decía nuestro amigo… Nuestro compañero Kirgore. Que Aston Martin iba a llevar a… A Singapur más piezas que Daniel Sancho. Al final… O sea… Al final no llevaron piezas. Porque las mejoras no terminaron de funcionar. Eh… También creo que hay… Se han perdido. Yo no dije eso, creo, eh. Sí. Yo no dije eso, ¿no? ¿Fue? Si no me equivoco. Yo creo que se han perdido. Se han perdido. Porque… Bueno… Lo que hablábamos antes, ¿no? Tema de Aston Martin. ¿Qué ha pasado la segunda mitad de temporada? Porque… Con ese buen inicio… No, no. Yo creo que es eso. Que hay un momento dado en el que… Nos ha entrado. Están haciendo prácticas. O sea, están probando cosas en simulador. Por cosas en ordenador. Pa, 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 pa. Y el nivel típico… Funciona. Y llegan a los circuitos. Las montan. Y para dios. Y para atrás. El coche no va, no va. Y de hecho… El propio Fernando ha reconocido en dos ocasiones que el coche era incondusible. Sí, sí, sí. En Monza eso era horroroso. Te diga eso, pues imagínate cómo sería el cacharro que le habían hecho. Y luego al final ver los cambios si es… Elemento… No sé qué han hecho en el fondo, ¿eh? En el fondo del vehículo. Ahí pueden… Pero, joder, las modificaciones aerodinámicas de alerón trasero de la zona delantera… Tampoco son tan… Pero… Un cambio de los pontones ahí, que sí que se veía bastante bien visualmente en los pontones, pero que al final parece ser una peora, ¿no? Horner. Sí, sí. ¿Qué es eso? Entonces, si te pierdes… Además, el tema de la flexibilidad… Gonzalo, que eso no parece… Que haya… Eso fastidiado terrible. O sea, desde Barcelona creo que es… ¿Pero tú crees que eso ha afectado de verdad? ¿O… O simplemente es que no entienden el coche? Yo creo que si no entienden el coche. Eso puede haber afectado, pero es que… Yo creo que… No, pero eso es una cosa. Pero lo de la flexibilidad es aparte. Y las ruedas. Cuidado. Y las ruedas. ¿Tú crees que las ruedas han afectado? ¿Tú crees que los Pirelli han afectado? Con los neumáticos… Dicen que no, dicen que no. Están montando ahí… Es muy curioso. ¿Qué tendrá Pirelli contra Fernando Alonso? Porque es que no me lo explico. O sea… Ya pasó en 2003. Pirelli contra Fernando Alonso no tiene nada. No, yo creo que Pirelli lo tiene contra todo el mundo. Ellos van por su camino y… Contra la Fórmula 1. Puede ser, sí. Pero el problema es… Mira… Si tú aquí lo que tienes que hacer es abrir esta historia. Libertad de proveedores de neumáticos, libertad de diseño aerodinámico. Eso es increíble. Y obligación de parar a sandboxes. ¿Repostaje le da más miedo que un nublado? Bueno… Bueno, repostaje no pasa nada. Pero qué verdad. O sea, es decir… Todo eso favorecería el espectáculo. Habría igualdad. Y coches más pequeños… Joder, es que para adelantar… Ahora tienen que… Con barcas. Con barcas. Que voy en el minuto 38 de la vuelta 17. No me jodas. Si no caben en la pista. Es que parece que la Fórmula 1 y las fiestas están en contra del espectáculo. O sea, es que no hacen cosas para… Visualmente los coches se ven muchísimo más lentos que… O sea, tú ves carreras de 2005, 2006… Son camiones, ¿eh? ¿Cómo corría esto? Sí, sí, sí. Más pesados. Más pesados. Dan imagen de eso… Lentitud, pesadez, de poca agilidad… Y tú tienes que recuperar eso. Porque si no… Pues imaginaos que ahora los de Apple, 2.000 kilos por el chiringuito. Vamos, los de Liberty están haciendo ya números. Están como locos diciendo 2.000 kilos. Son 500 más de lo que facturábamos. ¡A la mierda! Vende esto con todos los cojones. Vende derecho de imagen como un loco. Y bueno, pues… En 2026 van a ser un poquito menos pesados, ¿no? ¿Has visto por ahí? ¿O Forner? Claro, pero… Cuidado. Eso van a pesar lo mismo porque el motor pesa creo que un 20% más. O sea, los 8 van a ser iguales, básicamente. No, no, pero… Pero cuidado… Han dicho que van a reducir como 50 kilos, pero si el motor pesa… Van a pesar más o menos igual con lo que pesaban en 2021, más o menos, ¿no? No, no, pero… Pero cuidado con lo que dicen porque al principio decían que iban a pesar 50 kilos menos. Y ahora ha salido una noticia hace mucho que van a pesar solo 20 menos. Ah, ¿sí? ¿En serio? ¿Eso cuándo salió? ¿Habéis oído…? No, hace dos días. ¿Alguna vez habéis oído un V12? Eh… en personal. ¿Un V12? Sí. En vídeo, vamos. En vídeo, claro. No, no, no. En natural, ¿no? No, no, no. En natural lo máximo es un V10. Un V10. Sí, un V10. Vale. Pues… Si alguna vez tenéis oportunidad en algún sitio… Eh… Esos son los coches. Yo todavía recuerdo el aullido de los de Berger y Alesi, de los dos Ferrari en Jerez. Madre mía. En Jerez. Madre mía. Bajando con la zona de atrás. Yo que no me escandalizo… De dar miedo. Los pelos de punta, pero todos. O sea, los que no tenía y los que tenía. También, también, también. O sea, me crecieron allí. O sea, no os lo podéis ni imaginar. Entonces… Están cargados con la… La primera sensación de una carrera, que es… El sonido. Sonido. Están matando… Ya están matando el show. Si luego empiezas a quitar pinceladas de competitividad, como puedan ser las paradas en boxes, los repostajes, la utilización de neumáticos diferentes, las aerodinámicas, los neumáticos, que si es slick, que si no es slick… Joder, tíos. Es que, al final, es una carrerita de coche de escalestri en la que va a ganar el coche más mono. Bueno, y que en las únicas condiciones que se igualan un poco las cosas, que es lluvia, no puedes correr. Sí, sí. Ah, bueno. Eso ya es horroroso. Lo de neumáticos lluvia. Es que eso ya me parece… Y lo peor, Gonzalo, es que vamos a peor. O sea, porque en 2026 van a haber motores más eléctricos. Creo que el 50% va a ser la potencia eléctrica. Creo que pasamos de 120 kilovatios a 350. 350. A lo mejor… Ocho marchas a seis… Vamos a tener seis marchas. La silla chanique. La silla chanique. ¿Por qué? Bueno, pues, esperaros, porque a lo mejor de todo esto luego no hay nada. Oye, luego llegan los carburantes sintéticos y empiezan a tirar para atrás con las mecánicas, ¿eh? Porque… A ver, vamos a ver. Todo esto pasa porque ahora mismo en Europa, que es una corriente en Bruselas, de tíos muy modernos, muy eco-friendly, muy woke, muy eléctricos para vosotros. La agenda 2030. No para ellos. Bueno, la agenda 2030… Si hablo de la agenda 2030, me tenéis que echar. Yo se la pueden meter por donde les quiepa. Por el culo. Sí, sí. Que fumiguen a su puta madre. Bueno, eso después. No, no. A mí con el yoduro se lo meten por el culo, tío. No, es que… Vosotros pensar que es todo para controlaros a vosotros. No hay. Es ridículo. Ellos campan por sus respetos y tú te jodes. ¿Habéis visto cuántos coches eléctricos tiene el gobierno español? Es que de todos los ministros que hay, y son 22, solo uno podría acceder a las cortes, al Parlamento. El resto tendrían que ir con los Audi, puta madre… Qué vergüenza. Pues sí. Y ojo que los ha comprado nuevos, eh. Los compraron nuevos hace un año. Que yo me alegro por Audi porque es una gente de puta madre. Pero… ¿De qué estamos hablando? Pero bueno… A mí ya te digo… A mí el día que me pongan un plato lleno de grillos, yo te juro que me cargo alguien. Pues eso es el inicio. O no, te pondrán… Te pondrán aceite de la… De los… De los olivares marroquíes. Bueno… Es que… Que ahora… Habéis visto que… Van a poner harina… Aceite jalal. Aceite jalal. Harina a base de insectos secos, tú. O sea… O sea… Eso… Eso al final han dicho que no, eh. Porque se les ha montado un cristo de cojones. Pero da igual. Da igual. Olivos… En… En… En marruecos. Naranjas también. Eh… Coño… España es el primer productor de aceite del mundo. Habéis visto el precio del aceite. 12 pavos. Es… 12. Es vergonzano. 12. Y te vas… Yo estuve este verano en Olvera, en la zona de Cádiz con Sevilla. Y en Pruna comprando aceite en la cooperativa. A 8 euros. Y yo decía… Joder, con la cooperativa. Eso sí. Había una cola estupenda para echar cada 10 en la agrícola en todos los coches de los de la cooperativa. Ay… Bueno, pues así vamos juntos. A lo mejor el problema también… Te meten calcio en el agua para que… A lo mejor el problema, Gonzalo, también es que… El flúor de… No, no. La gente que controla… Sí, pues hay buena pasta de diente con flúor, eh. Sí. Toda esta gente que controla las cosas… El problema es que pierde un poco de aceite. No sé si me explico, Gonzalo. Si solo fuese aceite… No, pero creo que no pierde nada, eh. No pierde nada, eh. No pierde nada, eh. No pierde nada, eh. Madre mía. Es que por ejemplo… Os espero un mundo… Os espero un mundo que como no os pongáis… No os pongáis de pie y tiesos… Nosotros no podemos hacer nada, eh. Nosotros estamos… No. Si somos unos muertos ya. Todo el mundo. Todo el mundo puede hacer algo, macho. Todo el mundo. Yo un día cometo una locura. No, no. Si no hace falta hacer locuras. El congreso, cuidado, eh. Ay, no… Me quemo, me quemo, eh. Me quemo vivo, eh. Me quemo vivo, eh. Me voy a permitir una fumigación más, eh. Me quemo, pero con aceite de ese biodiesel de su puta madre. Con eso me voy a quemar. Pero eso yo creo que ni… Eso no quema. Ni prende, eh. Eso ni quema. Eso no prende, tú. Lo vais a ver dentro de poco y eso será lo que salve a los motores térmicos. Es que Verstappen dijo que en las simulaciones quizá lo más rápido sería, en plan de los motores de 2026, levantar el pie en mitad de recta, por ejemplo la de Monza, para regenerar la energía. O sea, que habría que levantar el pie en mitad de recta, dijo Verstappen. Nada, nada. Viva las carreras. Mira, yo este año estuve en Ciudad de México en la apertura de la Fórmula E. Les han cambiado las carreras, les han cambiado los coches, ahora está la Generación 3. Joder, hostia. Yo cuando vi cómo terminaban, porque la dirección no es asistida, no es de moverla con un dedo. No, no. Es de bracitos. Hombre, mira. Mira, cuando estuve con los pilotos cuando terminé la carrera, yo decía, a ver, estos tienen que tirar los brazos todos. Usted los pone a poner un gadget a todos los brazos, porque están todos con una cara de muertos del carajo. Vosotros habéis visto muy muertos a Verstappen o alguno de estos últimamente en los últimos años. Están tranquilos. Cuando vean un proposing un poquito, ¿no? El proposing con Hamilton que le tira a la espalda, pero bueno, poco más. Sí, es verdad que Norris cogea un poco a la cara de las carreras, pero... Sí. Nicky Lauda corría sin párpados, ¿eh? Y bajo la lluvia. Hostia. Joder. A ver, pero también es verdad que está bien que la seguridad aumente en los coches. A ver, o sea... Yo quitaba el halo y el casco también. No, el halo es fundamental, ¿no, Gonzalo? No, 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 Gonzalo. Quilgore dice lo del halo y el casco por un tema de aerodinámica, no por seguridad. O sea, se amarea un poco. Sí, sí, sí. Le salen las rastas, las rastas de Kitaypon de Hamilton salen volando en la primera vuelta. Hostia. Pero no te preocupes porque está más calvo que yo, ¿eh? Pero vamos. Sí, sí, vale. Tiene una frente Hamilton que acojona el miedo. ¿No dijo que cambió de champú y le empezó a crecer el pelo? Sí, sí, sí. Todo lo que le falta de pelo le sobra de manos como piloto. Sin duda, sin duda. Nunca le menospreciéis… No, 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 aquí somos muy de Hamilton, ¿eh? Ah, no, ah. Y manos… Mira la foto de… De… Lejorni. ¿Cómo? Mira, mira, Gonzalo, mira. ¿La puedes ver o no? La foto que tiene Jorni. El icono. El icono que tengo. Ah, sí, sí, arriba. Sí, sí. Somos tantos nosotros de Hamilton. No, somos tantos de Hamilton. O sea, tú te crees que… No, no, no. Nos encanta Hamilton. Tiene carisma. Hamilton tiene carisma. Es innegable. Es un personaje… Solamente, mira… Un tío que se viste como él… Y es que es como una falta de pajaros. Hay que echarle muchas pelotas. Muchas pelotas. Hay que tener mucha capacidad para ir así vestido. Que nada. Eh… Te quería preguntar porque me acuerdo un tuit también tuyo de la pretemporada de Alpine. O sea, del 2022 sobre Alpine. Que decía lo siguiente. ¿Vale? O sea, por curiosidad ya un poco también. Porque también nos ha habido un poco de broma con el tema. Eh… El Alpine lleva estabilizadores de nanorobots. Modifican la estructura de los flacos y proporcionan una garra al suelo que se va a denominar efecto babosa. En Mercedes y Rebus están flipando. Efecto babosa. Efecto babosa. Efecto babosa. Efecto babosa. Eso fue una vacilada. Me apetecía hacer alguna maldad. Pues esto… Cuidado, Gonzalo, porque… No, no. Pero creo que Aston Martin lo ha replicado, eh. Cuidado, Gonzalo, que al principio de año el Aston Martin tenía efecto babosa, eh. Sí, sí, sí. Se ha explicado el suelo que te caigas, eh. Eh… Había baba, eh. Eh… Eh… Nunca está mal un poquito de estafa, ¿no? No, no, no. Es más divertido… Es más divertido ser un poquito así… Hay que agitar al avispero. Sí, sí, sí. Claro, moverlos un poquito porque, primero, la gente… Son unos corderos. Yo creo que hay muchísima afición muy joven, pero es que no… No han visto una carrera de verdad, o han visto cinco años o cuatro. Eh… Y la Fórmula 1 es muy compleja. Como para hacerte un criterio con una base de cuatro o cinco años. O diez. Me da igual. Es muy complicado. Muy complicado. Hay gente que es fan de Norris. O sea… Que la gente sube y baja. A mí se me caen los cojones cuando oigo que Norris es el mejor piloto. Se me caen los cojones. A ver, es buen piloto Norris. Que no ha ganado una carrera. ¿Qué ha hecho? Es que no ha ganado una carrera. Claro. Es que a mí me dicen, no, Norris. Uh, güey. Y Astrid. Y Astrid es un buen rookie. Pero rookie de primer año. Pues si lo ha hecho bien. Vale. Ya está. A ver, Hamilton estuvo a… Yo que sé. A un punto de ganar un mundial siendo rookie, ¿no? El fracasado de Pia Street por hacer un podio ya parece… A ver. Tampoco insultemos a los pilotos porque tienen nuestro absoluto respeto. O sea, tampoco tenemos arriba. Cuidado. No le he insultado. ¿Qué le he dicho? Fracasado. O sea… En aquel mundial lo que pasó es que Hamilton encontró otro punto. ¿Cómo otro punto? Bueno, el punto G de… No, no, no. No, no, no. No, no, no. Lo que sí que hizo fue activar el limitador en Brasil. Sí, sí, sí. Estaba con la cantante de las Pussycat Dolls, con Nicole. Sí, Nicole. ¿Qué significa en español? Yo es que no sé inglés. Esa es a la que le tocaba las tetas en el vídeo ese. No, no, no. Sí, sí. A la que conoció en el Pacha de Ibiza. Entonces, pues en ese momento estaba emocionado en otras labores. Y dejando eso aparte… Bueno, yo sigo diciendo una cosa. Uno de los adelantamientos más salvajes que yo he visto en la historia de la Fórmula 1… No es la Fórmula 1, es la GP2. Y lo hizo en Turquía el señor Hamilton a… Cuando se puso pelo. A Piquet. Le pegó tal pasada… Y después de que Piquet sacaba horas de ventaja. Y este venía como un misil. Nunca supimos si llevaba neumáticos mejores o no llevaba neumáticos mejores. Pero la pasada es de tal calibre. Os recomiendo que la busquéis porque es histórica. Sí, sí. Una pasada en la que se lleva toda la decoración, todo lo que lleva pintado Piquet… Vamos, hasta la foto el DNI se la arrancó. Y eso que… Hamilton siempre se ha dicho que es un piloto flojito en el cuerpo a cuerpo, ¿no? O sea, pero… No, no, no. Yo creo que… Pero, ¿dónde está…? O sea, vamos a ver. Es que cuando tú tienes un coche así… ¿Con quién luchas contra ti? Es lo que decía Alonso, ¿no? Solo estaba acostumbrado a ser el primero. Claro. Fernando tuvo que luchar con un tal Michael. Que… Son palabras mayores. O sea, pero el problema es que… Fijaros ahora… Hablamos del Hamilton, ¿vale? No luchaba con nadie. Bueno, con Bottas… Luchaba contra sí mismo. Contra sí mismo. Contra ese… Contra ese… Contra ese… Contra un Vettel ya… Bueno… No tiraba. Vettel estaba allá… Pero mirar a Max contra quien lucha. Contra Pérez. Contra Checo Pérez. Realmente no, no. Contra quien lucha. Con nadie. No ahí. Sí. No ha tenido que hacer una carrera en la de pasarse, repasarse diez veces. ¿Dónde está eso? Cuando eso pase, si se lo hacen dos veces y le mojan la oreja, pues tendréis que decir, pues Max es blandito. Bueno, le ganó un mundo a la Hamilton. Son dos pilotos… Claro, son dos pilotos que luchan contra ellos mismos. O sea, no luchan contra nadie más. Y eso, pues… Yo creo que Max y Hamilton han demostrado que en el cuerpo a cuerpo son bestias. Sí, pero que no han tenido… Hay levantamientos de Verstappen y de Hamilton, como has dicho antes, que son… De un tío que solo puede hacer… Pero que es una cosa. Eh… 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 Seinfe a Norris, bueno, Norris y a los Mercedes en Singapur, era mejor que Imola 2005. A ver, fue buena defensa, fue buena defensa. La gente, no has visto Imola 2005 si dices ese. Pa' color es el arco iris. A ver, Seinfe, Seinfe, eh… Eh… Hizo un carrerón en Singapur. Es un carrerón que es incomparable. Hizo un pedazo de defensa dándoles de reses, pero es verdad que comprarla con… Mmm… Aguantar a Michael Schumacher. Comprar la… Eh… Eh… Con un cilindro menos, eh. Con un cilindro menos estabas ahí. Michael Schumacher es el mejor piloto de la historia, bajo mi punto de vista. ¿Parte quién es el mejor de la historia, Gonzalo? Hostias. Uf. Uf. Claro, tú has visto mucho más que nosotros. Tú sí que tienes más poder para hablar. Yo… Y el Gore vio correr a Fangio, creo. No, no, creo que no. Iba a mi clase, sí. El chueco era la hostia. No, no, no. Yo… Michael es… Un… Por manos y concepto técnico, un top 5. Uno de los 5. Hombre… Es que… Yo no los pongo… Es muy difícil. No los pongo… Yo pongo un top 5… Sin ordenar. Estaría… Estaría Michael. Estaría Fernando. Estaría Senna, por carisma. ¿Betel? Por frialdad, quizás. ¿Cómo vete? No, quizás, fíjate, el Hamilton. Hamilton, sí. Posiblemente, Max. Y a lo mejor me faltaría un sitio para los históricos, ¿no? Para un Fangio. Porque… Yo no sé si habéis visto alguna vez un volante de aquellos tractores. Tenían un grosor así, de madera, medían dos metros, era como un camión. Y con esos trastos y aquellos neumáticos que eran una mierda así de ancha, no más gordo, iban pues a rabo sacado. Y tú ves aquellos coches, yo los he visto. Y, de hecho, el año pasado tuve la oportunidad de probar el Porsche 357 América, que es un coche con el que se corrió en Estados Unidos y se corrió en carreras de aquellas. Y, joder, ves el volante, y el volante es, como digo, un aro así, pero es que… De tu posición de conducción normal a la palanca cambios, cuando quieres meter primera tienes que echar… Tienes que bajar, y para meter segunda tienes que volver a bajar y tirar de ella, y volver a meter tercera y volver a meterte cuarta. Es decir, las circunstancias técnicas han cambiado tanto que ahora mismo no puedes despreciar a los pilotos de aquella época porque iban con auténticas barcas y trastos a una velocidad de cojones y en unas condiciones muy complicadas. Una pregunta… Perdón, acaba acá. Dime, dime, dime. Lo que estabas diciendo es que no se puede despreciar a los pilotos de antes. Yo esta semana leí como que los pilotos de ahora no tienen nada que hacer con los de antes porque es que los de antes cambiaban de marcha… ¿Pero tú crees, por ejemplo, que Fangio ahora podría competir? Es una forma actual. Los pilotos de ahora, ¿tú crees que no harían nada antes? En su contexto, claro. En el contexto de trasladar a un señorito de esto a un mundo de un cambio manual aquí con modificaciones en el reparto de frenada aquí. Digamos, los mejores pilotos de ahora, no te voy a decir un Alonso. Alonso. Un Verstappen antes. Alonso. Las pasarían canutas. No quiero pensar lo que haría Norris con esa palanca. Le costaría, le costaría manejarlo. No quiero ni pensar lo que haría. A ver, yo, o sea… Alonso lo hizo una exhibición con un coche Ferrari… Sí, en Silverstone 2011. En Silverstone 2011. Y luego en la carrera. Luego dio gas al coche, que luego le echan la bronca. Sí, Eclestone estaba cagado. Que después llegaba tarde. También hizo rodar el Renault hace poco. Y la gente flipaba con el sonido. Hace poco Leclerc 1, ¿no? Un Ferrari, ¿no? Sí, bueno. Leclerc… Leclerc… Un Ferrari, ¿no? El predestinato… No, no es de tu agrado, ¿no? El bueno del… El predestinato… Mira, mira, en esta historia cualquiera… A ver, cualquiera de los tíos que están ahí es un buen piloto. Luego hay… Grandes pilotos. Luego hay… Leyenda. Pilotos que marcan época. Un grupo de pilotos con aspiraciones a ser algo más. Y luego están los campeones, que son los que tienen el instinto asesino. Esto es fundamental lo del instinto asesino. El instinto asesino no es una coña. Es un tema que es la mirada del tigre de Stallone en Rocky. Es un ángel nieto que les decía… Te voy a pasar en la vuelta 14 en la curva 8. En el Nürbur. Cuchillo entre los dientes. Y eso es… Cuchillo entre los dientes. Cuchillo entre los dientes. Cuchillo entre los dientes. 24-7. Sí, sí. No vale con ganar. Hay que machacar. O sea… Si tú ganas al rival, el rival se recupera. Lo dejas herido, el herido se recupera. Hay que matarlo. Si le cruces… Verstappen ahora con Pérez que le humilla todas las carreras… Es ese instinto, ¿no? A ver… Pérez es que flojito… No, no, pero… No me refiero a por ritmo. Digo… Le puedes dejar pasar para puntos en el campeonato y dice… No, no. No te dejo. Es que aunque tenga ganado todo, no te dejo. No, pero… No, pero porque… Primero… La forma de ver la competición de Max y de su padre es… Un tanto particular. Su padre… Su padre era miedo, eh. Bueno, su padre era la hostia en coche y bueno… ¿Cómo la hostia? A ver… Tampoco es el mismo. Tampoco es el mismo. Tampoco es el mismo. Y la hostia como padre también. Sí. Hombre, es que… Me ha debido de zumbar la cabeza hasta decir basta. Bueno, zumbar la cabeza y lo que no la cabe. Habrá dejado el ojo como Massa en Hungría 2009, ¿no, Gonzalo? Hostia. Cuidado, eh. Cuidado con Massa que… Eso fue… Madre mía. El pobre Felipe. Campeón del mundo más breve de la historia. Bueno, está ahí peleando por… A ver si puede… No sé, le pueden dar el título 15 años después, ¿no? A ver si hay suerte. Como tú con la carrera, ¿no? Lo que… Lo que no se gana en la pista no se gana en los despachos. Como tú dirías, el sobre Massa es un paquete, ¿no? Enorme. Enorme paquete. Bueno, pero estuvo a una curva de ganas mundial. O sea, que bueno… ¿El qué? Es que esa temporada de Hamilton es para analizar también, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, pero Hamilton no tiró la toalla y se… No, no, no. Que todavía no sabe ni para dónde están pasando. Tina 2008, tú, esa carrera que fue. Sí, sí. La de… La de Massa, dices. No, no. La de los trompos creo que fue Silverstone. Sí, fue Silverstone. Y la de los trompos… Uno, dos, tres… Estaba para decir Mambo. Pero ya dije… No fue la que… La que Hamilton y Massa… Como que… Sancionaron a Massa. Luego Hamilton le pegó a Massa o algo así. Bueno… Eso fue… Eh… Monaco 2011. No, no, no. Eso es otro formato. A ver, a ver, a ver. Me estoy volviendo loco. Hablamos de la de los trompos de Massa. No, esa es Silverstone. Esa es Silverstone. Esa es Silverstone. Esa fue la que la famosa de uno detrás de otro. O trompo de Massa, el quinto. Claro. Otro, otro más. No puede ser, sí. Eso, eso. Esa es Massa. Vaya paquete. Vaya paquete. Oye, Gonzalo. Mira, ahora que estamos hablando así de carreras que tú has narrado un poco. ¿Cuál… O sea, tú… De todos tus recuerdos, ¿cuál crees que ha sido la mejor carrera que has narrado? Brasil 2008, ¿verdad? Joder. Hombre, y mola… Y mola con Fernando. Es muy buen… Fue muy, muy buena. Eh… Después, el mundial en Brasil. También. Y 2007 porque se me saltó la cadena a mí también. Se metió en el… Bueno… Y todo el mundo daba el título por hecho y yo dije que no. Tú dijiste que no. Efectivamente. Hombre, ¿qué estaba hecho? El milagro. El milagro. El milagro. El milagro. Esa narración es histórica, ¿eh, Gonzalo? Es un milagro, ¿no? En la carrera anterior, eh… En la cabina salió la discusión de ya está todo el pescado vendido, ¿no? Y yo dije que no, que esto era la Fórmula 1 y que todavía podían pasar cosas. Y pasó. ¿Quién decía que… ¿Quién decía que estaba todo el pescado vendido? Arroba, ¿no? Arroba. ¿Cuántas? Y no solo… Cuando otros… Cuando otros no habían nacido todavía, sí. Eh… No es cuestión de nacer. Es cuestión de que… De lo que hablas te tiene que… Te tiene que hacer feliz. No ser un negocio. Pero bueno… Que queda para el aguante sobre el año. Tú naciste para eso, ¿no? Para los coches. Pues mira… Pues sí. Sí. Para los coches y las motos. Porque aquí donde me tienen, me he hecho 11 años en el Mundial de Motociclismo. Sí. El día 16. E inauguré el circuito de Jerez. O sea, ¿qué me vas a contar a mí de la… Buen circuito. Buen circuito. Buen circuito. He rodado mucho, mucho. Y he rodado hasta con un tal Valentino Rossi ahí. Vaya, hombre. Ves historio, Rossi. ¿En coche o en moto, Rossi? En moto, en moto. En moto los dos. Bueno, él iba a su mundo y yo iba sufriendo como puta por las trojo. Pero bien, bien, bien. Bueno, he rodado con Alberto Puig también, con alguno de estos. Pero… Pero ellos viven en otro mundo y tú te vas matando en cada curva y en cada frenada. Pero… Al final terminas y dices, joder, tío. O sea, he rodado con Valentino. Como mola. Mmm… Bueno. Eh… Te quería preguntar también… Porque estamos aquí un poco… Quieres hacer un poco… Primera parte. Hablar un poco de la actualidad. Y después, si quieres hablar un poco más de los años aquellos. Un poco más en detalle. Pero también te quería preguntar… El tema de Aston Martin sobre… Eh… Bueno, sobre Aston Martin. Si confías en ellos. O también un poco Laura Stroll. ¿Qué opinas de él? Si confías en ellos para el año que viene, para… 2025. A ver… Stroll es… Es la víctima. Es judío. No. No, es la víctima. O sea, pensar una cosa. Que aquí este chico… Pues evidentemente… Mmm… Es que le ha tocado bailar con… Con parejas de baile muy jodidas. Eh… Betel no es un angelito. Y… No le pasaba una y… Pero a Betel le aguanto… Le aguanto el pulso también. Y… Pero… 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 Es que a Fernando… Es muy complicado seguirle el ritmo. Y luego… ¿Y Aston Martin va a hacer más cosas? Yo creo que sí. Yo creo que… Que hay motivos para seguir creyendo en ellos. Yo si el año que viene, en estas fechas, me lo preguntáis, pues os diré… Pues mira… Ha sido un blues verde o a la rehostia. Eh… Que… Yo no… No tengo argumentos ahora mismo… Para decir… Van a arrasar. Hostia… Es imposible eso no se puede decir. O sea, el que diga eso ahora mismo… Hombre, no. O sea, el que diga eso es un estafador. Un mentiroso. Ah… Bueno, ahí… Va bien… Puede ser un alucinado. Porque es que no… No hay ni elementos. O sea, tú no… Cuando no tienes… No tienes base para decir una cosa de estas, no… Nada. Nada, nada. Sí, pero bueno. No es el problema. Hay… Yo creo que hay motivos para soñar, ¿no? Realmente. O sea, tienes el túnel de viento… Que va a acabar el año que viene a mediados del año que viene. Que estará un poco ya disponible para el año 25, ¿no? El coche del año 25 ya notará ese túnel de viento. Hablar ahí del túnel de viento, sí. Por cierto, McLaren ha dicho hoy que ya lo tiene activo. El túnel de viento. Que McLaren… McLaren, sí. Sí. Hoy justo lo ha dicho. Norris tiene buen túnel de viento ahí atrás. Sí. Sí. A ver… Tiene buena pinta… Tiene buena pinta… Al lado de la fábrica de McLaren. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Sabías eso? Ha dicho que el túnel de viento de Norris ahí atrás, que es muy bueno. No sé, a lo mejor vive cerca de… No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Yo te digo algo que Lucas… Lucas entra bien ahí. Cuidado… Cuidado con McLaren el año que viene, porque si han hecho todo lo que han hecho hasta ahora, sin el túnel de viento… Y con un coche muy básico, muy malo en Bahrain… Excelso y original. Sí, sí. No, original creo que no es porque se han copiado Aston Martin, pero bueno. El año que viene, ¿de quién se van a copiar estos? Si el Aston Martin… Ahora imaginaros que el año que viene el Aston Martin va y el McLaren no va. ¿Qué diremos entonces? Pues los del Plata no… Los del Plata no se van a… Y lo había perdido. Esto es… Complejo. Muy complejo. Por cierto, tú, que se han ido Horvath a la llamada, que está echando la siesta. Horvath. Horvath, buenas. Hola, muy buenas tardes. Eres un sinvergüenza y un hijo de puta. No, no, eso no es. Aquí se respeta a los compañeros, Gonzalo. Aquí respetamos. He visto a la cámara de Gonzalo decir que sí. Eso debe de ser con cariño. Lo que no puede ser, Zalo, que este pavo se quede más a fin que media y se quede dormido en la fiesta hasta las 6.44. Esto no es serio, por Dios. He cometido un grave error, Gonzalo. Yo os recomiendo que aceleréis porque me estoy quedando sin batería. Vaya, hombre. Pues aceleramos si queréis. Eh... Yo me estoy riendo mucho. ¿Cuánto tiempo tiene más o menos, Ture? Ahí también está actuando. Me ha salido un cartelito que pone, te quedan 15% de batería. Vaya, hombre. El portátil no lo contemplas, Gonzalo. Eh... Tengo el iPad. Ah, pues... Pero no me he bajado la aplicación ahí porque no pensaba que iba a estar en casa. Ah... Entonces, pues... Bueno, pues... Si quieres hablar un poco también de... Bueno... Un poco de tus inicios. También la etapa de Telecinco. Como viste el grupo de la Fórmula 1. Los mundiales. Rondén y McLaren en 2007. ¿Cómo empezaste tú? Yo empiezo en el año 94. En Telecinco. 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 Televisión Española abandona la Fórmula 1. En el año 93, después de ejercer... Tenían un contrato de un año más, lo ejercen. Y en el año 94 pasa Telecinco. Hay una selección de la que se presentó, yo que sé, un mogollón de gente. Y en esa selección, pues, nos eligieron a un tío que se llamaba Rangel Marco y a mí. Y ya está. Y a partir de ahí, pues, empezamos a hacer los grandes premios. Fuimos a los primeros. Bueno, se mató Ayrton Senna. Se mató Ratzenberger. Luego el accidente de Berlinger en Monte Carlo. Es decir, los inicios son... Barriquelo también, eres fuegordo. Ah, bueno. El barriquelo en la variante basa volando porque Dios le vino a ver que tocó con los neumáticos. Si no, va al túnel. Es que desde donde él da con las pilas de neumáticos, abajo al suelo, hay como seis metros de altura. O más. Y Senna tuvo mala suerte, ¿no? Que le dio algo... ¿Una pieza o algo? Sí, una pieza. Una pieza de la suspensión. En el impacto del tamburelo le entró por el casco, por el ojo. Bueno, pues... Complicado. Ratzenberger, luego Berlinger en Monte Carlo. Estábamos llegando a la cabina cuando se produjo el accidente de Carl Berlinger a la salida del tunel. Pero no... ¡Fua! No lo podéis ni imaginar. Es que entonces las cabinas estaban a pie de pista. Claro. Ya pasaban los coches a dos metros tuyos. El cristal, el guadarraíl y ¡buah! Acaba ya. Y aquellos sí que hacían ruido, ¿eh? Allí las retransmisiones eran... Acababas mudo. Entonces, bueno, pues de ahí estuvimos haciendo la Fórmula 1 hasta el 98, incluido. Empezamos con el más que coches en el 96. Y, bueno, yo como siempre digo, me había tomado unas ligeras... Siempre hago una cura, ¿no? Cuando termino con las retransmisiones de lo que sea, Fórmula 1. O cuando he hecho las motos siempre he metido dos años que no quiero saber nada. Mi mente está en otra cosa. Me he dedicado a ver la petanca, el ping-pong... El fútbol. El fútbol, lo que sea. Me da igual. El baloncesto. Y, entonces, en 2003, pues... La casa volvió a decirme a jugar. Vamos a jugar. Vamos a hacer un equipo. En ese equipo entró Antonio Novato como narrador. Figo, ¿no? Como Figo, ¿no? Como Figo en el Madrid, ¿no? O sea, en el Barça y en el Madrid, ¿no? Antonio Novato. Bueno, el... Nosotros necesitábamos un narrador. El único que había narrado era el Giro. Y, bueno, pues en el Giro no lo habían hecho mal del todo. Y, por eso, se contó con él. En aquel momento, las retransmisiones iban a partir de... Pero él no sabía nada de Fórmula 1. No... No, no. O sea, es como si cogen ahora a Cristinini para narrar la Fórmula 1. Sí. Le vino Dios... A ver, se podría decir, ¿no? Sí, sí. O sea... A ver... Se lo curró, vendió... Luego el problema está... Bueno... Tenía lagunas... Con conceptos de las carreras, ¿eh? Claro. ¿Le va a adelantar? No, no, que no le va a adelantar. La sigue teniendo. La sigue teniendo. La sigue teniendo. De uno en uno que me pierdo ahora. Es que las lagunas, que aún las sigue teniendo. No me ha tenido tiempo de ponerse al día, ¿no? Sí, pero es verdad que a veces se equivocaba muchas veces. Bueno, con un piloto, con el otro, ¿no? No me acuerdo de... En Japón 2014, vamos, que de ahí no se enteraban de media de lo que estaba pasando. No sé si recordáis vosotros lo que pasó. Sí, sí, que decía que vamos a ver si está bien sutil, no sé qué. Pero bueno, eso pasó en todas las televisiones. Es que no enseñaba las imágenes. Es complicado. O sea, pensar que en una cabina tienes los mismos monitores de carrera que tú tienes y lo único que disfrutas es de más monitores de tiempo. No tienes más parámetros diferenciales. La retracción que tú ves es la de la FOM, ¿no? Sí, sí. Es otra cosa. Pero ellos también tienen la HOMBOARD, yo creo que de Alonso y de Sainz, ¿no? En la cabina. Sí, supongo. Creo que sí, la tienen. Bueno, ahora mismo solo tienen la de Sainz, creo, ¿eh? ¿Cómo? Probablemente. Entonces, yo recuerdo que Antonio tenía la costumbre de soltar aquello de mis espías, ¿no? Mis espías, ¿no? Mis espías que pinchábamos las emisiones de los equipos. Que era legal. Yo me pasaba el día poniendo cara a póker, ¿no? Diciendo... ¿Y esto? No, no ha pasado nada. Bueno, pues nada. Pues venga. Es otro momento y así empezamos. Y bueno, pues yo, diez años después de contar la muerte de Senna, canté el título de Fernández. O sea, ¿qué te lo voy a decir? En 2003, o sea, en 2004, que iba a pegar ese boom en España en la Fórmula 1. En 2005, 2006. Bueno, pues batimos al fútbol, batimos a la selección, hicimos una exhibición en Sevilla, en la que... O tengo a las dos fieras por aquí. En la que, bueno, pues había... No sé, la gente que podía ver en aquel día que rodó por allí Fernando con el coche. Además, me tocó a mí abrir la pista con Lobato en un descapotable. Y claro, la gente vivía las carreras. O sea, las carreras de coches pasaron de ser un deporte minoritario a ser un deporte del que la gente hablaba los lunes en los bares. ¿En Brasil 2005 cuánta gente la vio? O sea, no... O sea, los récords de esas cifras son inviables porque ahora se ha fragmentado mucho más la oferta. Claro. No, no, no se puede pensar. O sea, Brasil, no sé cuánto hizo, 13 millones. Una locura. O sea... Es inviable. Lo vio Zapatero y lo jodió todo. Pues sí, para que no me voy a dar, ¿no? Yo recuerdo, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, hay imágenes por ahí, vídeos de... En un estadio en Almería, que en vez de ver el fútbol en el descanso, ponían en la tele esa gigante que había ahí, ponían Brasil 2007. Sí, sí, sí. Está todo el mundo, todo el mundo viendo... Cuando Hamilton se va afuera. Sí, sí, pendiente. Animando a Alonso y a Hamilton. En los cines, en los cines en Madrid, en Kinépolis, ponían los grandes premios. El Salón del Automóvil de Madrid se paró para poner las pantallas y que la gente viese el Gran Premio en directo en medio del Salón del Automóvil. Es decir, aquello es... Es irrepetible, ¿no? El momento, la presencia. Yo creo que la frescura en las retransmisiones también influyó. El que los papeles estuviesen delimitados. Antonio llevaba su película y yo era el malo. Yo he sido siempre... Sí, que daba los palos. Sí, pero más que palos... A ver, yo los palos no se da razonados. Es decir, si digo que Massa es un paquete, joder, es que mirad la historia que tiene. O Ralph Schumacher también, por ahí algún palito, ¿no? Alguno de Ralph. Bueno, Ralph es... La gente se cabrea cuando yo digo que la mejor actuación de Ralph Schumacher es en Indianápolis, porque hizo un marcha atrás. Vaya leñazo se metió. Vamos, pero... El final será muy poco, ¿eh? El golpe del sonajero. Que no tuvo años, ¿eh? Que no tuvo años, ¿eh? En vez de ser el hermano de Suma, que era mi hermano, vamos. No habría ni Catahunca. El apellido, lo que hace un apellido. Sí, sí. Porque esa era de Olvá. Esta era de panadero. Mira el hijo. Mira el hijo de Mike. No, no... Bueno, el chaval no es tan malo como le pintan, ¿eh? El chaval tiene posibilidad de ser un piloto decente. Pero bueno, puede que llegue, puede que no llegue, ¿no? Pero ya os digo que aquello que vivimos es irrepetible. O sea, la gente era una pasión salvaje, ¿no? Quizás eso haya sido lo más bonito, ¿no? El recuerdo, ¿no? El recuerdo de aquellos momentos son... Es cojonudo. Porque luego cuando lo compró la sexta ya pegó bajón, ¿no? Sí, un poco. La sexta. Sí, ahí el equipo ya se rompe. Yo me quedo en Telecinco. Bueno, yo tenía un proyecto que lleva 28 años en la tele, que se llama Más que coches. Ahí sigue. Y... Sábado por la mañana, ¿no? Todos los sábados por la mañana. ¿A qué hora es? A las 11, ¿no? A las 11 de la mañana. A estas horas estoy durmiendo. Pues póntelo en mi tele y lo ves luego, que lo que pasa yo también. Sí, aquí vérselo. Entonces, eh... Y ese proyecto siempre ha sido lo que yo quería hacer en la tele, ¿no? O sea... Yo fui a Telecinco en su momento para hacer la Fórmula 1, pero con la idea de hacer un programa de coches. Y 28 años después, bueno, más de 28, porque esto fue en el... Yo firmé por Telecinco en el año 94. Pues esto es la cuenta. Eh... Entonces... Bueno, pues cada uno eligió, siguió su camino y ya está. Y entonces, pues... Ese fue a la sexta. Cada uno piensa de una manera. Y yo me quedé en Telecinco más feliz que San Fermín. Y ahí sigo. ¿Pero crees que se portaban mal contigo? ¿O te ningunearon? ¿O simplemente...? ¿Quién? No sé. Mmm... Básicamente el Ovato, se refiere Juanca. Sí. El monotobi. No, eh... Él... Él tiene una forma de ver las cosas muy personal. Muy yo. Y yo tengo la forma de ver las cosas más en equipo. Cuando... Quieres ser el padre en la boda. O el novio en la boda. El muerto en el entierro. Y el niño en el bautizo. Yo, 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 yo. Y no ser protagonista se aburre. Yo no soy así. Yo no tengo otra forma de hacer las cosas. Y, bueno, pues... Cada uno... Hemos seguido nuestro camino más feliz. Por lo menos yo. Estoy encantada de la vida. No la echo de menos. Además, ahora la hago una vez al año. Y todavía eso me da más borbo. O sea... Hago el gran premio de España en abierto. Y, mira... Con unas cifras de audiencias muy, muy cachondas. Y muy bien. Muy feliz. Es que también la Fórmula 1, desde que se fue a pago, ha perdido mucho, yo creo, también en España, ¿eh? Sí. Pues como las motos. Igual que las motos. Es... Es... O el negocio... O la... O la pasión y la gente. Bueno, pues... Estas estructuras eligen siempre los negocios. O sea... Liberty es una... Es un fondo de inversiones, ¿eh? No se equivocéis. Invierte donde va a recuperar y va a ganar dinero para sus... Que listas son sus socios, ¿eh? Están ahí para eso. Y, bueno... Yo no creo que vuelva... No, no volverá en abierto. Pero por una razón muy sencilla. Porque no hay ninguna... Ningún... Grupo audiovisual privado en abierto que... Quiero que soporte los costes. Yo lo que hacía... Yo lo que hacía es quitar el Ministerio de Igualdad y usar ese dinero para poner la Champions y la Fórmula 1. Pero bueno, el Ministerio de Igualdad es... Importante, ¿no? Entiendo. ¿No, Zalo? A mí no me pregunten, ¿no? De política, no... No, no... Todavía no. No, eso tampoco. No, no... El bueno de Lobato... El bueno de Lobato es... Eh... Del Ártico Madrid... Y... Socialista, ¿no? Y Mason. Y Mason. Y Mason. Y Mason. No, Mason también. No creo. No. Porque no sabe lo que es. Que... La semana pasada hubo un lío con Lobato, con... No sé si lo viste, no supongo que lo viste en Dazón. Sí, pero además con una cosa muy curiosa, que yo escribí sin saber lo que él había dicho. Y yo escribo una cosa para un amigo de tu tierra. Un amigo de ahí, de Jerez. Sí. Con otra tercera persona. Y, curiosamente, todo el mundo coge ese tuit y lo enchufa con lo de que Lobato le había dado un viaje a Michael y se habían descojonado del pobre y tal. Y yo estaba intentando explicárselo a la gente que no, tío, que esto no va por aquí. Y, joder, cuando vi que el tuit había hecho un millón cuatrocientas mil reproducciones, dije, pero estamos en este país. O sea, no iba por Lobato. Es que también salió la noticia de que Lobato y Alonso, como que la relación ahora era mala, ¿no? Sí, sí. Como que estaban medio peleados, lo dijo Papa González. Sí. Y los de OK Diario, que también había un iluminado que me seguía y, de repente, Lobato y Alonso ya no son amigos. Contalo Serrano da la clave. Y yo decía, a ver, yo le llamé a este tío, le escribí, ¿no? Y el tío, o sea, un tío que se supone que ha hecho lo mismo que yo, que es ciencia de la información, me defendía que era lo que yo quería decir. Y ya se lo dije. Dije, Tronco, lo que yo quiero decir lo sé yo. ¿Qué cojones me estás contando tú? ¿Que haces periodismo de interpretación? ¿Esto es nuevo? ¿Es una modalidad nueva? ¿O cómo va? De todas maneras, estoy iluminado, ya hablaré yo. Hay que hablar con él y decir un par de cositas porque, cuidado. No, le voy a tocar los huevos porque tengo que montar una historia para el diario. Hoy en día, Gonzalo, con estos pseudo periodistas, macho, es que es acojonante. O sea, es... Perrodistas. Sí, pero explicarme a mí, sabré yo lo que he querido decir. O sea, es que esto es lo curioso. Es decir, yo escribo esto, coincide, y yo encima me descojono. Porque es que me descojonaba. Decía, pero tío, es que no va para esto. O sea, es que no podía poner a los nombres de las dos personas. Claro, el problema es que, claro, como también lo dijo Paco González en la cadena COPE, ¿no? Que dijo que parece que la relación entre Alonso y Lovato estaba debilitada y que incluso Alonso había dado una entrevista al larguero para como fastidiar a la COPE porque ahora los dos estaban ahí y tal. Y tú pusiste, hace años dije que uno era amigo del otro, pero el otro solo era amigo de sí mismo. Quizás uno ya se ha dado cuenta, quizás, la verdad, no lo sé, quizás estoy zen. Claro, está zen. Claro, la gente puede que lo interprete así, ¿sabes? O sea, por esa relación de Alonso. Tuve mis tweets, hay tweets con amigos que son flipantes. O sea, la gente como los interprete como este, me van a hacer viralín. Voy a hacer viral de forever, forever, vamos. Está viralizado de toda la puta vida. Porque es que... Nosotros nos metemos viajes y nuestro grupo son muy cañeros y te descojonas. Pero claro, yo no tengo que explicarle a la gente. O sea, es que la gente interpreta, hostia. Claro, es que se puede interpretar mal. Encima es el timing justo que ha ocurrido esto, pues la gente normalmente interpreta. Ese fue el problema. Ese fue el problema. El problema fue que yo no sabía que había pasado lo de Michael. Y yo no sabía nada de Paco. Yo escribo esto porque estaba aquí en casa. Y digo... Le mando el tweet, porque el muy cachondo estaba fuera de Europa. Y el tío, claro, cuando lo ve, me dice, tronco, se está liando. Y dije, ¿el que se está liando? Dice, mira el tweet de los cojones. Y claro, ya lo miré y dije, ¡wow! Dije, ¿esto qué es? Bueno, por tanto... ¿No pensaste en borrarlo? ¿Por qué? En borrar el tweet. No sé, por lo que se había liado, que estoy viendo ahora mismo, tiene 1,5 millones de visualizaciones y un montón de citados, un montón de respuestas y gente incluso insultándote. O sea, no pensaste... Lo borro y me quito de líos. ¿No? Pero... Es que es como... Entonces es como darle la razón, ¿no? Claro. Porque tengo que borrar algo que está explicado creo que en el minuto 3 de salida. Pues... En las... Luego las disculpas que dio Lovato... Parecía que... Que hacía alusión, ¿no? A algo de eso. No sé si viste ese vídeo. Pero que es... A ver, que está muy sensible, hombre, la edad. Y luego esa carita de pena, para qué pena me doy, que me he equivocado... Sí, que sí. El jet lag, ¿no, Gonzalo? Sí, para... El jet más que el lag. Sí. Exacto. Pero bueno, que no pase nada, oye. Que yo ya... A esta altura de la vida... No podéis comprender. Pero ese palito... O sea, sobraba. Porque es un palito, probablemente, que tenía destinatario. Pero... Bueno, si iba para mí... Pues vale. Era lo mismo. Si no iba para mí... Porque es que no sé... O sea, es que le ha tizado hostias a todo el mundo. Claro. Pero bueno... Hombre, lo que hizo no fue muy afortunado. No... O sea, ¿qué opinas? No estuvo bien Lovato ahí, ¿no? No estuvo Antonio. Yo creo que... Que... No sé. Es un tema muy delicado. Cada uno sabe cómo se ganan a las judías. O dónde tiene la cabeza cuando hace un... Cuando hace televisión, ¿no? Ahí ya... Pero hombre... Es que no... Eso en televisión... Conseguir ese error... Estoy consiguiendo... Que hable de este señor y yo no hablo de él. O sea, pero por principio. Ya no... Desde hace años. Ya no... Tenemos nada de que hablar. Claro. O sea, cuando no hay nada de calor. No hay nada de calor. Claro. Claro. Entonces... O sea, que... Bueno, debe ser disculpado y... Bueno... Hay gente que ha pisado. Hay gente que le ha perdonado. Aquí... Vosotros, con tertulianos, ¿de qué bando sois? ¿Lo habéis perdonado o le seguís avisando? Yo quiero... Yo quiero que pida perdón a Fernando. Que si... Si Fernando está cabreado, algo habrá hecho. Tiene la cara. Tiene la cara. Tiene la razón. Encima tiene el lío con Alonso, pues es verdad que no está en su mejor momento el vuelo del lobby, ¿no? Mira, Alonso... Alonso no hace las cosas por azar. Alonso sabe perfectamente que Lobato va a cope y da una entrevista al larguero. O sea, es que... Uno más uno son dos. Hay más. Que venga aquí Alonso un día, ¿no, Gonzalo? Díselo. Hostia. Creo que no se va a traer, ¿eh? O Lobato. Yo creo que no va a traer. Yo creo que sois... Sois de... Muy cañeros. Pero a Alonso, aquí le pondríamos una alfombra roja. Sí, sí, sí. Daremos una... Con todo mi respeto, felación, ¿no? Sí, no. Alonso sería una felación. Felicitación, felicitación. Pero una felación sería. Sí, sí, sí. A la segunda de estas, desaparece. Al bueno del lobby le preguntaron si me conocía y dijo que no. O sea, me fue un poco triste, la verdad. El lobby no... Te conoce Pedrerol, Juanca. Me conoce Josep, sí. Pero Lobby, pues se ve que no... Es bastante. Es bastante más grande, Pedrerol. Sí. Te conocen también en el Puticlub. No, no, no. No eres... No eres premium, no eres premium y... Bueno, claro, claro. Tienes que ser élite, ¿no? Para que te conozcas. Si no, no te conocen. Tienes que ser élite o familia science. Que tengo una... Lo de vivir con peruanos... Perdón, Gonzalo. Tengo una asignatura pendiente con la Fórmula 1 que es escribir el libro. Pero bueno, eso. Llegará. ¿Llegará un libro? Buah. Habrá que leérselo. El libro... El libro... El libro sí que va a ser un... Un torrente de cosas. ¿Tienes algo escrito o todavía no has empezado? Eh... Me he puesto varias veces. Y lo tengo enfocado. Porque Virutas está dándome la brasa que lo quiere escribir él porque se descojona. Me dice... No, tío, ese libro te lo tengo que escribir. Yo digo... No, que no, que no. Que no, que no. Tranquilo. Y... Y... Bueno, cada día tengo un poquito más ganas de... De escribirlo, sí. Ahí habrá que soltar... Bueno, en verdad, de no hay cosas también. O no. ¿Y tu experiencia? O no. O contar cositas. Sí, hay muchas formas. Hay muchas cosas por contar. O sea... Cosas que han pasado. Cosas que no han salido a la luz. Cosas que no han salido nunca. O sea... Cosas que... Que si saliesen, pues la imagen de algunos saltaría por los aires. Bueno. Bueno, bueno. Hay cosas divertidas. No serán líos de tangas, ¿no? Ah... No, no digo nada. O de logias. O de logias. Eh... No hablas mucho de Sainz. Ni de la familia Sainz. Hablas todo de Carlos Sainz padre. ¿Te cae bien Carlos Sainz y Carlos Sainz padre, la familia? Eh... Yo al chaval le di el primer premio que le dieron en el mundo del motor. Cuando empezaba. Y sigo pensando que es un crío... Un chavo, un tío hecho ahí derecho. Eh... Al que... Del que yo esperaba más. Esperaba más en el sentido de... De cuando... Cuando ganó la primera carrera, siempre se dice... Que en ese momento se produce el... La ruptura mental de... Ya he ganado. Ya sé cómo se gana. Tengo que arrepentirlo. Le está costando. Yo creo que es... Un... Piloto... Bueno. Constante. Pero que le falta... A él creerse que puede... Puede ser algo más. Yo creo que es un tema personal. Y luego la figura del padre. Pues bueno, evidentemente... Carlos Sainz lo que es. El matador. Perdón. El matador. El matador. El matador. El matador. El matador. No, no, no. No, no, no. No, ese es de mano. El abuelo... El abuelo... Sí, también... No era por apodo, pero era como el matador también, ¿no? No, no. Un lío ahí... No, no, pero también corría, ¿no? Un nigeriano, ¿no? No, no, no. El abuelo no lo sé. No lo sé. No, no. Y el padre, pues... Lo que os decía, que es lo que es y... Y bueno, es un tío que sigue corriendo, que está ahí y que es un referente del cotor en España. O sea, eso no se puede negar, ¿verdad? Negarle a Carlos Padre lo que ha hecho en este mundo... Yo creo que no hay nadie en su sano juicio que se lo niegue. Que pueda gustarte más o menos. Ese ya es un tema muy personal, macho. Y ahí ya no entro porque, bueno, yo siempre que he hecho... He hablado con él, conmigo ha sido súper correcto. Yo no soy amigo de él. O sea, esto es así porque no hemos coincidido y porque yo no me he dedicado a los rallies, ¿no? Pero ya te digo, siempre que he querido algo o he pedido algo, no ha habido nunca un problema. Entonces, mi experiencia con él es la que es. O sea, es profesional y punto. No tengo más. Joder, me mola tu micro, ¿eh? ¿Sí? Me mola tu micro. Está chulo, ¿no? Tienes que enviar la marca aquí. Mira, si hago así y le pulso, me muteo, mira. A mí lo que me mola es que se atienda la lucecita, joder. Y se puede cambiar la luz, se puede poner la luz que te dé la gana. Sí, sí, sí. A Horvath también, a Horvath también le gustan las lucecitas. A mí también me van los leones, sí. Sí. Sí, yo también tengo uno igual. Pero eso es cuando te quitas a la pajarita de la foto. Gonzalo, ¿tú crees que la familia Sainz tiene acciones de soy motor? Hostias. Es que es verdad que esa relación, cuidado. No lo sé. Hay cosas ahí raras. No lo sé. No, 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 no lo sé. No puedo. No, no, no. ¿Crees que el enfado de Alonso con Lovato pueden ir los tiros por ahí? Ese enfado de Alonso con Lovato. Pues diga lo que diga aquí, lo voy a decir sin la base, no lo sé. Ya, ya. No, no, no. Yo me mozco normalmente cuando tengo indicios, o sea, algo en este caso. Es que no puedo decir sí, no, es que no lo sé. No lo sé. No lo sé. No sigo a la web esta, no la sigo. Tampoco te pierdes nada, eh. Bueno, es que no me da la vida. Ya os sigo a vosotros y ya no os quejéis, joder. Sí, ya. Demasiado. Demasiado. Pero es verdad, como siempre se nota, bueno, no hay gente que dice la mala lengua que están como demasiado enfocados a Sainz, ¿no? Y quizás Alonso a veces pues lo dejan de lado o incluso a veces. Pero es que yo creo que no sé, no sé, no sé, tío. Es que no sé si habrá esa relación o no lo habrá. No sé, yo tampoco. No lo sé, no. Es que no puedo tirarme a una piscina sin mirarse al fondo, ¿no? Hablando de piscinas, Gonzalo. Sí, 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 sí. En el documental de Dazón, de Alonso. Creo que, no sé, se te borró la imagen, ¿no? Por lo que sea. Hay algo por ahí que no metieron, ¿no? En Dazón no... Creo que no sé. Es cierto, o sea, reescribieron la historia. O sea, me quitaron. Bueno, cada uno... Eso era una entrevista, una especie de reportaje en 2004, ¿no? Eso fue una coña. A ver, esa historia hay que contarla como es. Estamos en Canadá y yo con Fernando conspiramos. Y si Fernando gana, quedamos en que le va a decir a Lobato que hacíamos la entrevista arriba del motorhome. El motorhome terminaba justo sobre el río San Lorenzo y había un... Aquello es inmenso y era agua tranquila, cubría. Entonces la idea que teníamos, Fernando y yo, era una vez que termines la entrevista lanzar a Lobato e incluyéndonos a nosotros también a las profundidades del río. ¿Cómo? ¿Cuál río? Antonio no... ¿Eh? ¿Al río has dicho? Al río. Sí, le vamos a tirarnos, le vamos a tirarnos entre los dos. Como el frente atlético. Como el frente atlético. No, no. No, no, no. No, no, no. No, vale, vale, vale. Esto es además una zona verde donde están los paddock. Bueno, no había ningún problema porque no había ni corriente. Entonces, Fernando, en esa carrera yo no recuerdo si se atiza con el muro o no se atiza con el muro. Ya me pierdo. Esto es 2005. Perdón, 2005. Creo que se hostió, ¿no? Yo sí. Creo que toca el muro de los padillos de entrada. Y no lo pudimos hacer. Entonces llegamos a Francia y entonces habíamos quedado para hacer una entrevista. Y vamos al hotel. Y en el hotel pues estaba toda la cúpula de Renault. Toda, enterita. Y llegaba Fernando y empezamos con la coña de tirarlo. Y Fernando, que era muy vacilón entonces, yo le voy a agarrar de la camisa. Y si lo llego a saber, cojo los botones, macho. Me quedé con todos los botones en la mano. Exploto. Y a partir de aquí, aquello se descontroló. Terminamos todos en el agua. Menos, menos, Luis García Val, que hizo que estaba llamando por teléfono. Yo con Luis luego lo he hablado mucho. Viejotroco, ¿no? Es el vecino mío y hemos hablado mucho de esta cosa. Y entonces pues, la cara del staff de Renault era no me lo puedo creer. ¿A quién que varás como fichado como piloto? Ese tío es un psicópata y los que están con él de la televisión más. Es Dios, es Dios. Entonces, claro, luego te encuentras con que hacen un reportaje y reescriben la historia y te quitan y dices, pues, vale, muy bien. Entonces, aquí, ahora sí, voy a decir la reciprocidad de la frase, ¿no? Que hay gente, hay mucha gente ahí fuera esperando para hacerme daño, ¿no? Y, bueno, pues... Eso fue lo que dijo Lobato, sí. Bueno, pues yo también lo dije yo. Es que literalmente en el vídeo es a dedo, o sea, se te quita a dedo. O sea, yo no creo que haya un tío ahí haciendo la edición del programa y te quite porque sí. Épicamente estás a hacer eso. Vamos a ver ahí. También te digo, Gonzalo, dentro de cinco años, vamos, como siga así, soy motor y razón, en los mundiales de 2005-2006 dirán que los ganó Sainz, sino Alonso. Bueno, ese ya es un problema también. Pero te digo, por ejemplo, de esta historia, Fernando es una víctima más a este paso. Pero en el caso del documental que hizo Razón, Razón no tiene por qué saber lo que pasó, ¿no? Claro. Lo que sí es cierto es que... Es que... Bueno, pues... Perdón, Fernando. Antonio siempre ha llevado con él a su... A su aldate, era Julio, que era el coordinador en la Fórmula 1, en Telecinco. Y yo puedo contar que a mí en las retransmisiones me bajaba la voz. Porque, claro, esta vocecilla que Dios me ha dado, pues... Era muy... Deja a otros en evidencia, ¿no? Un tono de voz potente, por ejemplo. Sí. Un buen tono de voz. Ojalá tenés todo. Esto lo contó el que fue el realizador de la Fórmula 1, Manu Casais, que, pobrecito, ese. Se me murió porque estaba... Se vino conmigo más que coche después de estar mucho más allá con Antonio, ¿no? Y me lo contó él. Entonces, bueno, pues... No sé, chicoño. Cada uno... Mira, lo importante aquí es que cuando te vas a dormir, duermes. Y no piensas en... No tengo cuentas pendientes, me importa un huevo. Ya. Mi vida no es esto. ¿Tú crees que hay gente por ahí que puede que le cueste dormir? Sí. Sí. Sí, sí, sí. O sea, que tienen jet lag, ¿no, Gonzalo? Otra vez más jet que lag. Entonces, yo ahí, chicos, bueno, que quiera... Cada uno que... Volvemos a lo mismo, esto. Yo digo lo que digo. No digo nada de lo que no me responsabilicen. Cada uno mayorcito y que cada quisqui cargue con su muleta, con su mochila, con lo que le apetezca. Y ya está. O sea que... Así estamos. Bueno. Eh... Llevamos ya una hora y media. Jorge, tú tienes preparado una sección, ¿no? Eh... Sí. Si queréis la... La hacemos ya, sí. Y después ya te enseñamos un par de notas de voz que nos ha mandado algún oyente. Y acabamos, ¿vale? Venga. Venga. Pues adelante. Vamos a ver, Gonzalo. Eh... Esto es el undercut y te voy a hacer una serie de preguntas relámpago, ¿no? Venga. De ver si o no, de elegir una opción o una respuesta y tal corta. Si luego quieres aclarar algo al final... Sí, bueno. Vamos aclarando si quieres durante la marcha. Venga. Empezamos, ¿estás listo? Dispara. Schumacher o Hamilton. Schumacher. Circuito favorito. Hostia. Mmm... Spa. ¿Carrera favorito? Spa. ¿Qué año? Coño. O sea, una carrera que tú digas... La de Montoya. La de Montoya. La de Montoya. Por el que año fue. Vale. A nivel de pilotaje, Alonso en Renault o Alonso en Ferrari? Eh... En Renault. ¿Tiene relación con algún colaborador de Dazon actualmente? No. ¿Si Gonzalo Serrano no hubiera estado en las retransmisiones de Telecinco, hubieran tenido tanto éxito? No lo sé, probablemente. Coches en general o Fórmula 1. ¡Ja, ja, ja! Hostia. Es que eso es una maldad, eh. Es complicado. Me gustan mucho los cochecitos, pero la Fórmula 1 es parte de mi vida. Fórmula 1. Escoge. ¿Tomarte un café con Irene Montero o con Ron Denys? No me tomo el café. No, no. Te siento mal. Te siento mal. Te da cagalera, ¿no? Te da cagalera, ¿no? Te da cagalera, ¿no? Masterclass. No, no. Don Gonzalo, si mañana Nirajuanco te llama para entrar a retransmitir las carreras de Fórmula 1 en Dazon para 2024, ¿qué respondes? No. Te voy a dar tres nombres y tú te tienes que quedar con uno. Venga. Ron Denys, Hitler o Pedro Sánchez. Joder, macho. Hay un nombre que sobra, hay un nombre aquí, cuidado. Y hay un nombre que se te ha colado así. Ron Denys. Ron Denys. Ron Denys. Yo tenía otro en la mente, eh. Yo también tenía otro, eh. Yo tenía otro. Eh... ¿Quién es más putero? Briatore o Ecclestone? Uf, cuidado, eh. No llevo el ranking. Tiene que estar empatado, ¿no? Ni ellos tampoco. Y eso está... La noche... Cristiano Messi, ¿no? No los compares, disfrútalos. No tengo lista, no tengo ni idea. Por ahí, por el pado, alguna cosilla habrá surgido, ¿no? Bueno. Algo cosita. Flavio en su época era un killer. Y bueno, Eccleston pasando tailandesas, ¿no? Por... Ya. Qué barucidad. Vais a arder en el infierno, criaturas. Nah. Nah, somos buenos. Somos buenos. Siguiente. Último Mundial de Alonso. O sea, que gane un tercero. O primer Mundial de Sainz. Joder. A ver. Primer Mundial de Sainz. ¿Sí? ¿Sí? Sí, hombre. Abriría más el abanico y permitiría que la Fórmula 1 siguiese estando en lo alto más años. Vale. Y ya lo último, te voy a decir unos cuantos nombres y dices lo que se te pase. Vale. Fernando Alonso es... Un campeón. Pedro de la Rosa es... Una incógnita. Pedro Fermín Flores es... Un buen tío. Y un gran profesional. Un forasseri. Anthony Hamilton es... Otro campeón. Ah, el padre. El padre, el padre, el padre. Anthony es el padre. No, el padre. Sí. Vividor. Vividor. Por último, ya acabamos. Antonio Lobato es... Él. Muchas gracias, Gonzalo, por la sección. A vosotros. ¿Por qué has dicho una incógnita de la rosa? Bueno. Nunca... ¿Sabes por dónde podría llegar? No he sabido. Sí iba o venía. Un poco... Bueno. Un poco falso. No. Bueno. Bueno. Lo dejamos ahí, ¿no? Un poco el aire. No lo interprete. Claro. ¿Cómo ha dicho Gonzalo? Una incógnita. Si es que no hay más. No hay más. Eh... Bueno, si queréis... Pasamos a última sección. Eh... Dime. Gonzalo. Dime. Gonzalo, tú estás desde iPhone ahora mismo, ¿no? Sí. Vale. Eh... Tú ahora mismo, ¿qué ves? O sea, ves el recuadro con nuestras fotos, ¿no? Sí. Ahora no. Ahora solo veo aquí al jefe ahí, con la camiseta arriba. Eh... Creo que no es el jefe, eh. El jefe soy yo. No, no, soy yo el jefe. Bueno. Esto es cariñoso, joder. No entremos en... No seáis personalistas. Sí, sí. Como otros, ¿no? Como otros. No, no, no. Nada, nada. Madre mía, tío. Pero... ¿Has podido entrar o no? Eh... Él lo pone en directo. Yo estoy viendo aquí el este y... Sí, veo... Bueno, no veo nada. Veo un montón de... De mensajes. Vale, vale. Perfecto. Tienes que escuchar, ¿vale? Eh... Venga. Bueno, primero... Gonzalo, o sea... Ten en cuenta que aquí el de... El de los audios, el más cuerdo, es tan alcohólicos anónimos, ¿vale? O sea... Claro, o sea... Cuidado con los audios porque... Hay alguno por ahí que se pasa, pero... Yo he filtrado en un tajo, entra un poquito, a ver. Eh... El primer audio, ¿vale? Eh... Por cierto, nuestra sección se llama como medios, ¿vale? En la nueva sección, hashtag como medios. Y nuestro primer audio es... Rafa, entre paréntesis, pato army, desde Bormujos. Hombre, Carlos Sainz. Eh... Buenas tardes, señor Serrano. Muy buenas tardes. Lo primero de todo, me gustaría hacerle dos preguntas. Y... La primera sería... Que... Si nos podría usted explicar cómo funciona el efecto Abossa. Y... Lo segundo de todo... Eh... Me gustaría saber su opinión acerca de cuánto dura el probo perfecto. Muchas gracias. ¿Cómo? ¿Has dicho? El... El polvo. El polvo, pero el mono de pato army creo que no ha probado nunca eso. A ver... Eh... El efecto Abossa es una prolongación del efecto suelo cuando se crea el vacío que... Luego recogen los defectores laterales, conducen a los pontones y provocan que el coche literalmente repte por el asfalto. Dicho esto, a tu segunda pregunta, en mi modesta opinión, 45 minutos ya va bien. Uf... Eres un campeón, ¿eh, Gonzalo? Yo cuando pasamos los 5-10 segundos ya... El serrano, ¿eh? Necesito pasar 3 veces por caja para llegar a los santos. Sí, sí. Yo creo que no llego, ¿eh? El efecto Abossa es lo que hace Horvath cada noche que sale, ¿no? Me... Gonzalo, me dejo el sueldo en 45 minutos. Sí, o sea... Pero te lo deja bien dejado. ¡Hombre! Si pago 45, me sobran 44, Gonzalo. Joder... ¿Por qué crees que no va a Turquía? Si ya no le queda dinero. Se ha arruinado. Madre mía. Eh... Vamos a pasar al siguiente audio. Nuestro amigo Dani desde Barcelona. A ver... Dani, Daniel. Muy buenas a todos. Eh... Soy Dani, os hablo desde Barcelona. Y bueno, mi pregunta es para todos. Primero de todo, ¿cuál es vuestro circuito favorito y vuestro circuito menos favorito? Y, en segundo lugar, ¿qué circuito de los que ahora mismo no se encuentran en el calendario os gustaría que volviese? Un saludo. ¿Una pregunta? ¿Una pregunta? Uno por uno, ha dicho. ¿Un servidor favorito dijiste spa, no? ¿Spa? Bueno, que respondan él solo porque si vamos a responder todos, que más va. Y uno que te gustaría que volviese. ¿Una pregunta? ¿Una pregunta? Malasia, te puedo dar una idea, si quieres, Gonzalo. Malasia. Malasia. Ahí os dile a bienvenida al Gran Premio en Malayo. Joder, que me custodio si ayudo a hacerlo. Malasia, sí, no está mal. No es... Bueno, no es de lo peor. Magnicurs. Magnicurs, ojo. Es que Magnicurs está musoso, macho. Está en medio de la nada. Mira que amarga. La mejor pole que he visto en mi vida. ¿Valencia? ¿Valencia? Valencia. A ver, complicado, ¿no? Y tendrá que ver que seas de Valencia. Jerez. Jerez. Jerez estaría muy bien, ¿eh? Jerez. 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 El problema que explico Jerez a día de hoy es complicado para la Fórmula 1, ¿no? No, no. No ha vuelto el PP. O Barret está muy estrecho, ¿no? Y lo arregle. Y lo arregle. Que ponga él contra Andalucía. Y el Ayuntamiento. 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 El de Juan Moreno que ponga ahí, coño. También os digo, si nos tenemos que poner los seis a decir lo de los circuitos y todo. No, 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 olvídate. Lo que sí parece, Gonzalo, que para 2026 y 2027, Madrid, ¿no? Es un candidato... Eh... Yo creo que ya está hecho. Sí, ¿no? Sí, tiene toda la pinta. Pero en un descampado, ¿no? O sea... Por FECA. Por FECA. Pues eso. El IFEMA tiene metros. Es una locura. Sí. La parte del IFEMA, pero luego la parte de atrás, donde está la ciudad deportiva del Madrid. Eso es una locura. Mira. Te voy a decir una cosa, Horvás. Tu mierda de isla cabe en IFEMA. Qué coño. Ahora ya me ha pillado qué isla. Es que es Mallorquín, Horvás. Mallorquín. Ah. Buena tierra. Muy buena tierra. Dios me tocó con la varita. Yo solía ir a Ibiza. ¿Papachar? ¿Papachar? ¿Papachar el rato, por supuesto? Por supuesto. ¿Te quedas con el norte o con el sur de España, Gonzalo? A lo mejor habéis coincidido de fiesta tú y Horvás, Gonzalo. No me extrañaría. Gonzalo, tú a Ibiza... O sea, allí no hay circuito de Fórmula 1, ¿no entiendes? No se ve muy bien. Bueno, pero puedes hacer un circuito por las playas. Sí, sí. Siempre puedes hacerlo. O puedes hacer un circuito por las playas. O un culticlub. No, por ahí no. Eso no. Eso no. Eso no toca, eso no toca. No toca, no toca. Cuidado, eh. Eso no. Eh... ¿El norte o el sur de España? Joder, depende para qué, macho. Yo paso mucho tiempo en el sur. Me gusta mucho porque me gusta mucho la luz. Y me gusta mucho el sol. Y el norte también. El norte es increíble también. Es que España... Es que si tú no has salido... España es que no tiene término medio. Porque a mí, pues, yo soy muy, muy... Suelo ir a Asturias. Me gusta mucho Asturias. Galicia también. País basco. ¿Qué quiero decir? Eh... Yo no me quejo. O sea, tengo la suerte de haber nacido en un país de puta madre. Sí, es verdad que tenemos suerte. Y tenemos la suerte que no lo sabemos bien. ¿Cómo has dicho, Kilgore? Gerona. No creo. Es muy bonito. Lo que sí dice Girona, creo. Sí dice Girona, ¿no? Gonzalo. En español me temo que se dice Girona. Bueno, vamos a pasar al siguiente audio, ¿vale? Tensión. De nuestro amigo Mauro, también desde Barcelona. Por aquí mucho catalán. Vamos a ver qué dice. Muy buenas. Me llamo Mauro Porro. Soy de Barcelona. Eh... Saludos a Gonzalo, a los demás que os den por culo, como a Norris. No, no, no. No, no, no. Gonzalo, me gustaría preguntarte, tú que has estado muchos años siguiendo la Fórmula 1, ¿me podrías dar tu top 3 y destacar algo único que tengan estos pilotos? Gracias. Muchas gracias y... Feliz final de jornada. A todos. Mi top de pilotos. Mi top de pilotos. Bueno, Michael por la constancia. Ayrton por el carisma. Y Fernando por la mala leche. Vaya tributo has pillado de Alonso. Gonzalo, coño. No, a ver... Y por la magia. La mala leche. No, no... Me refiero a lo que hablábamos antes del distinto asesino. Conchillo entre los dientes. Sí, sí. Es hasta el final. Un tío que llega a Porto Santo y monta la de Dios, pues... Porto Santo no, eh. Hay que quitar el sombrero con él por el carácter, el carácter de ganar. Hostia, eh... Fuá. Son 42 palos. Eh, coño. Es que son... Hay que estar un poquito más en la cabeza incluso, eh. O sea, hay que... No estar especial en el cuerno, eh. Para seguir ahí. Creo que en el fondo todos los que estamos en esta historia tenemos una buena perdigona, pero... Sí. Y bueno, vamos a pasar al siguiente audio y ya terminamos. Nuestro amigo Vinisex desde Coslada. A ver. Buenas tardes a todos los tertulianos y al invitado de Andercata de Briz. Y bueno, en especial buenos días a Juan Carlos, que son las 4 de la tarde y me imagino que se acabará de levantar. ¿Cómo? Así que buenos días, mamá. Bueno, mi pregunta es sobre el mejor piloto español de la parrilla. Así que allá voy. ¿Creen ustedes que Carlos Sainz, Vázquez de Castro, Cena, Morlin con Rebollo, Vierto, Moreno de Alanda, Don Perú, Riela, Oira, Pérez del Pulgar? ¿Puede dar caza al negro como su abuelo? ¿Cómo? No, 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 no. Me refiero que Carlos Sainz está en Ferrari y si puede dar caza al coche negro o a Mercedes. Antes de que acabe la temporada. Así que muchas gracias y un saludo a todos. No, no. Que os jodan. No, no, no va a tener respuesta porque creo que... No, no, no. O sea, que se nos ha colado. Te voy a decir que se me ha colado. Me creo yo que... Aquí no has filtrado bien, eh. Aquí sí, se me ha colado, se me ha colado. Es que este tío se escucha los audios los 20 primeros segundos. Claro, tenía buena pinta el audio y lo cogió. Y claro, pues no escucha lo que tenía que escuchar. Bueno, en nuestro amigo Vinicic, perfecto. Trabaja en Amus. Trabaja en Amus. Y desde Andercat a Ebris nos desmarcamos del audio de Vinisex. Sí, sí. Bueno, habrá que meter un pitido, ¿no? La gente se queja. La verdad que... Esto es para llevarlo en serio a un programa de televisión. Para que os tendréis que moderar con el lenguaje. Sí, sí. Aquí estamos abiertos a que TV5 no... Habla con los de TV5. Habla con los de TV5. Gonzalo, si voy a un programa y empiezo a hablar de la Agenda 2030, aparezco en una cuneta. No, no, no. A ver... No porque yo te ayudaría. Es decir, yo pienso... Soy peor que tú pensando sobre eso. Bueno... Porque te faltan todavía datos. Cuando los tengas, no aparecerás en una cuneta, querrán matarlos. No... Porque no os podéis imaginar. Como diría el Chocas. Mira... Sí, sí, es como el Chocas. Gonzalo, cuando retransmitas el año que viene la carrera en Montmeló, nos enchufas diez minutos y nosotros damos la pedra. Yo le cambiaría el sentido al post. Bueno, hubo un día que hiciste Padre Olic, ¿no? Que era nuestra condición de esto. Y en la transmisión hablaste de la Padre Olic, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Hace un par de años. Claro, claro. Y lo mencionaste. A mí me hizo mucha ilusión. Pero... ¿Cómo no iba a hacerlo, macho? O sea, yo vuelvo a decir lo mismo. Es decir, tú antes me preguntabas por qué la entrevista del otro día con los chavales. Bueno, yo creo que hay que ayudar a la gente. Y, bueno... Si puedo, ¿por qué no lo voy a hacer? Entonces, a mí lo de la Padre Olic me descojonaba yendo las carreras. Yo no reconozco que soy la re hostia. Ya vamos, no se puede hacer así, pero mola. O sea, yo me apuntaría a hacer una barra basada esta. Pero claro, hago yo esto y al día siguiente sí que aparecemos todos en la cuneta. No, en un ascensor que se ha caído de la planta cuarenta. Bueno, tampoco te vamos a robar mucho más el tiempo. Llamo casi dos horas. Y ya... Estarás cansado ya. Estarás harto de nosotros, ¿no? Estarás cansado ya. Tanta tontería. Esto sí que... Podéis presumir de haberme enganchado dos horas. Mi mujer, que está aquí en el salón de casa, me mira como diciendo... Disculpa. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón. ¿No, Gonzalo, con tu mujer? Yo siempre. Gonzalo, no está pagado aguantar dos horas al gerezano este nuestro. No, no está pagado. Yo pensar una... No, pero le aguanto porque es gerezano, no porque es de Cádiz. Claro, claro. Si fuera de Cádiz sería la misma. Por eso la... Queden por culados de Cádiz. No, no, no. Creo que tenemos audiencia de Cádiz, Juan Carlos. No, no, sí. Perdón, perdón. A ver, yo soy un enamorado de tu tierra entera. Sí, sí, sí. Mucha vida. Buenas playas, buenas playas. Vas un día a Jerez y él lo estaría si saliese de casa. Sí, sí. Vas un día a Jerez y ya has visto más Jerez que Juanca en los últimos cinco años. Me lo creo, pero además seguro que él no sabe ni dónde se hace el queso payoyo. Y yo sí. Pues no. No, no, no. No, no, no. Yo no me he cagado ni en cuenta. Mira, mira. Ya me la he cortado yo por el final. En los genitales de Juanca se hace ese queso. No, no. No, no. Así que no. Pero conseguir que os invite a un poco de payoyo, que no sea atagua, que estoy con lo que gana con los directos y los indirectos ya. Tenía que tener ahí... Soy muerto de hambre. A este déjale de queso payayo. A este hablale de colgarse en los largueros de las pistas de fútbol, que es lo único que se hace. Hostia. Todo el sueldo se lo deja en Uber Eats, el mamón este. Bueno, por ahí hay un tuit de un streamer que se gastó 24.000 euros en tres años en Uber Eats. Comía muy fino. Un poco extraño, la verdad. Muy bien, muy bien. Bueno, Juan Pablo. Juan de Icardi, ¿no? No te... Yo... Chicos, lo que digáis. Ya tú, si quieres, despídete. Ya diga lo que quieras y ya te dejamos en paz ya, porque ya me quedan dos horas. Muchas gracias. Me lo he pasado muy bien. Me habían dicho que me iba a reír. Me he reído. No me he escandalizado. Bueno. Me he reído más. Vale, nada más. Habéis sido crueles, pero a mi lado sois unos aprendices porque os habéis quedado con la... Falta la pregunta que os dejaré para otra ocasión, porque hay otra pregunta que sí hay que hacer, y no la habéis hecho. Vale. O por prudencia o por lo que sea. Pero... Pero, como yo siempre contesto, algún día, si me hacéis la pregunta correcta, tendréis la respuesta. ¿Una pista? ¿Una pista? No, no, no. Habéis... Habéis... Habéis movido. Habéis merodeado. Habéis hecho lo de los indios atacando la caravana. Pero no habéis entrado dentro de la caravana. Kilgore, última oportunidad. Tírala, tírala. Kilgore. Ah, haz magia. Kilgore. Haz magia, Kilgore. Tócala. Tócala. No sé. Estoy... Estoy pensando. No se me ocurre. ¿Tiene algo que ver con 2007, Gonzalo? No, no. Uh... No. ¿Cómo? Tiene que ver con arroba. Bueno, bueno, pues... Si un día se nos ocurre... En otra ocasión hablaremos del gobierno. No... No te... Vamos a darle vuelta y ya se nos ocurrirá un día. Y bueno, si quieres un día volver dentro de unos cuantos meses, pues... Ya... Cuando queráis. Sabéis que con tiempo y con... Y con... Pudiendo adaptarme... Sí. Con los horarios y estando aquí, porque... Por ejemplo, la semana que viene me voy a Japón. El mes que viene me voy a Corea. O sea, no... Es complicado. Pillarme. Pero bueno. Que no hay... No hay problema que estoy a vuestra disposición. Que me he reído mucho. Que sois... Estoy... Bueno. Vais camino de ser unos cabrones de mucho cuidado. Sí. Sí, es que... Pero sois buena gente. Buena gente. Muchas gracias. Ha sido muy divertido y... Y seguir de cola. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Maestro. Maestro. Maestro Ceremonias.